Super Gen Capítulo 451 Primer avance Cuando Anshen comenzó a practicar Hadeskin, era demasiado mayor. Dado que los cimientos no se establecieron cuando era un niño y había practicado el arte hipergénico durante un corto tiempo, Anshen no pudo hacer un gran progreso con él. Sin la ayuda de las soluciones Geno, hasta el día de hoy, todavía no pudo lograr el primer avance con Hadeskin. Anshen estaba atrapado en un cuello de botella y no logró avanzar. Sin embargo, cuando bebió las soluciones Geno para practicar microcristal, Hadeskin se activó inesperadamente y fue empujado al primer avance. Anshen solo tenía un sentimiento en este punto. Frío. Frío penetrante y emocionante. El frío no venía del exterior sino que parecía venir del interior. Era como si cada centímetro de su cuerpo estuviera emitiendo frialdad, haciendo que Anshen sintiera que se iba a convertir en una estatua de hielo. Quería detener la activación de Hadeskin, de lo contrario, se preguntaba si moriría congelado. Sin embargo, Hadeskin era como un caballo salvaje que no seguía su control en absoluto. El frío empeoró cada vez más, haciendo que Anshen perdiera el conocimiento. No puedo dormir. Si me duermo, me temo que no me despertaré nunca. Anshen sabía muy bien lo que le sucedería a alguien que se durmiera en la nieve, por lo que se esforzaba por ser lúcido. Sin embargo, no ayudó mucho. En este punto, ni siquiera podía mover los dedos. Todo su cuerpo estaba increíblemente frío e incluso la temperatura de la habitación bajó. Los termostatos no parecían sentir la caída de la temperatura ambiente, por lo que no funcionaba. ¡Maldita sea! ¿Cómo es que los termostatos están rotos en este punto? ¿Dios está tratando de matarme? Anshen quería aplastar la maldita máquina pero, desafortunadamente, ni siquiera podía moverse. De repente, una idea cruzó la mente de Anshen, lo que le hizo abrir mucho los ojos. De ninguna manera. No hay tal coincidencia. La razón por la que los termostatos no cambiaron sólo significó que la temperatura ambiente en realidad no bajó. Es muy probable que el frío que siento sea sólo una alucinación y no una realidad. Pensando en eso, Anshen rápidamente apretó los dientes y se dijo a sí mismo. No tengo frío, no tengo frío, todo es falso, es sólo mi alucinación, maldita sea, hace mucho frío, Anshen sintió que la sugerencia psicológica realmente no funcionó, porque en realidad estaba muerto de frío. Se sentía como si su corazón estuviera congelado y la sangre hubiera dejado de fluir y se hubiera convertido en hielo. La frialdad llegó a su corazón. Poco a poco, el frío lo dejó y Anshen comenzó a sentir calor. Era como la luz del sol en invierno, haciendo que su cuerpo tembloroso se sintiera mejor. Aunque no estaba caliente, lo hizo sentir tan cómodo que casi gimió. Sin embargo, Anshen no se sintió feliz por eso. Se preocupó aún más. Sabía que el frío no se iba. El calor significaba que no estaba lejos de la muerte. Tan pronto como el calor lo engañó y se duermió, nunca se despertaría. Cuando fuera descubierto por otros, sería un cadáver. Hizo todo lo posible por no quedarse dormido, pero se sentía cada vez más confuso. Al final, no pudo evitar quedarse dormido. Anshen no sabía cuánto tiempo había estado duermiendo. Cuando se despertó de nuevo, se sintió tan cómodo como si acabara de salir de una fuente termal. ¿Qué? No morí. Anshen levantó las manos con incredulidad y se pellizcó las mejillas. Sintiendo el dolor, gritó. De hecho, no morí. Esto no es un sueño. Anshen estaba encantado. Antes de quedarse dormido, pensó que estaba condenado. Sin embargo, nada había sucedido realmente. Era como si acabara de irse a la cama. Sin embargo, Anshen sintió que su cuerpo era algo diferente. Aunque no podía decir que era diferente, el sentimiento no podía estar equivocado. Anshen no podía esperar para ejecutar Hadeskin en su cuerpo, tratando de descubrir qué había sucedido. En el momento en que comenzó, vio que sus dos manos se habían vuelto transparentes como el hiero o el jade. Estas manos le recordaron a Anshen las manos de Shuelongian la única vez que conoció a Shuelongian. Sin embargo, las manos de Anshen eran incluso más finas que las de Shuelongian. Costaba creer que fueran manos humanas. Primer avance, hice el primer avance en Hadeskin. Anshen practicó Hadeskin con entusiasmo, convirtiendo todo su cuerpo en jade. Piel de jade, esto es lo que realmente quiso decir piel de jade, lo logré. Anshen no pudo resistir su emoción. Al ver su cuerpo translúcido, casi se rió a carcajadas. Después de insistir en practicar Hadeskin durante tanto tiempo, Anshen finalmente logró el primer avance, que sentó las bases más importantes. Aunque Anshen todavía era un poco mayor para comenzar, el hecho de que había logrado el primer avance con el arte hipergénico hizo que su progreso cayera en el rango normal. Sintiendo un poder infinito dentro de su cuerpo, Anshen apretó los puños. Aunque los músculos y los huesos parecían translúcidos, eran tan flexibles como los tendones de res. No le resultó difícil moverse, pero sintió que sus sentidos se intensificaron. Anshen detuvo el funcionamiento de Hadeskin y volvió su cuerpo a la normalidad. Al mirarse en el espejo, vio que su piel se volvía más tierna y suave. Sin embargo, no había mucha diferencia entre ahora y entonces. Sus ojos eran más llorosos como piedras preciosas, lo que lo hacía lucir bastante encantador. Si sigo así, seré cada vez más como un gigoló. Alimentado molesto, Anshen esperaba poder verse más masculino. Sin embargo, eso no fue gran cosa. No había necesidad de preocuparse por la apariencia. Anshen ejecutó microcristal nuevamente, queriendo asegurarse de que todavía podía practicar este arte hipergénico. Muy pronto, Anshen abrió mucho la boca. Después de practicar microcristal, descubrió que microcristal era sólo una pequeña parte de Hadeskin. Cuando usó microcristal, Anshen sintió que su cuerpo se endureció porque las células del cuerpo se cristalizaron, haciéndolo parecer una estatua tallada en cristal. Microcristal, lo logré, aunque Anshen se sintió incrédulo, el hecho era el hecho. De hecho, logró practicar microcristal. El aspecto de Ewan Sen era exactamente lo que se describe en el tutorial de microcristal. El arte hipergénico que a otros les tomó de dos a tres décadas practicar fue logrado fácilmente por Anshen. Incluso el propio Anshen no podía creer que eso estaba sucediendo. En poco tiempo, Anshen descubrió que no era realmente un hecho que valiera la pena celebrar. El efecto del microcristal fue mucho peor que Hadeskin después de que hizo el primer avance. Lo único bueno del microcristal era que ahora tenía una excusa para ocultar el hecho de que había estado practicando Hadeskin. Capítulo 452 Pandilla de la diosa Después de terminar su tarea en el buque de guerra, Anshen volvió a tener algo de tiempo libre para ingresar al santuario de Dios. Yanman le había terminado de reclutar. 80 a 90% de las personas que viven en esa área se unieron a Godesgam que Anshen había formado y firmaron contratos formales. Aunque Anshen necesitaba proporcionar algo de carne a bajo costo, no era nada comparado con lo que había ganado. Cuando estuvo listo para conquistar el refugio de los espíritus, todas estas personas necesitaban desempeñar un papel. Yanman Lee le dijo a Anshen que el reclutamiento no fue bien al principio. Como el tío Kim fue el primero en unirse a la pandilla, todos los demás lo siguieron. Anshen asintió y no habló. Los Ning le expresaron amabilidad, pero Anshen no se atrevió a tratarlos como amigos. Todavía sabía muy poco sobre las cosas del pasado, por lo que no podía decidir si los Ning eran amigos o enemigos. Ahora que se formó Godesgam, ¿cuál es tu próximo movimiento? Yanman Lee le preguntó a Anshen. Ella era bastante reacia al llamar a la pandilla Godesgam, porque había menos de 10 mujeres en toda la pandilla, y ninguna de ellas podía llamarse diosa. Sin embargo, Anshen insistió en el nombre. Como era solo un nombre, a Yanman Lee no le importaba. Ella no sabía que, a los ojos de Anshen, los pandilleros reclutados en este punto eran solo una ayuda. La Godesgam que iba a formular era un grupo de bellezas espirituales. Dondequiera que apareciera en el futuro, 3.000 bellezas espirituales le despejarían el camino, lo que sería un sueño hecho realidad. Por supuesto, la condición era que su espíritu rey del supercuerpo pudiera hacer que los espíritus le dieran su lealtad. De lo contrario, su sueño sería solo un sueño. Sin mencionar un grupo, ni siquiera sería capaz de conseguir que algunos espíritus trabajaran para él. Déjalos engullir la carne primero, y luego los entrenaremos y seleccionaremos a los mejores para formar la columna vertebral de Godesgam. Luego, iremos a conquistar el refugio espiritual. Anshen estaba esperando que Zero viniera y la llevara a destruir el refugio espiritual, por lo que pasaría el tiempo entrenando a estas personas. Estas personas realmente no tomaron mucho entrenamiento, porque aquellos que habían ingresado al Santuario del Segundo Dios eran veteranos que habían pasado por el servicio militar o soldados actuales que todavía estaban sirviendo. Con un poco de entrenamiento ligero, podrían cooperar bastante bien. Anshen le pidió a Yan Man Li que eligiera un equipo al que guiaría para cazar, de modo que pudiera verificar si había personas talentosas entre ellos. Joven maestro, si quiere cazar, sé exactamente el lugar que se adapta al equipo, sugirió el tío King cuando escuchó que Anshen iba a hacer eso. Anshen hizo caso a su consejo y le pidió que liderara el camino. El equipo marchó hacia los glaciares de los que hablaba el tío King. Aunque era una zona de glaciares, rara vez ocurrían avalanchas o accidentes. Anshen no se preocupó por eso. Todo lo que encontraron en el camino fueron algunas bestias con armadura de hielo, por lo que Anshen nos molestó en moverse. Montado en la parte posterior del gruñidor dorado, Anshen estaba leyendo mientras se comía la pata de pájaro sacudida del cóndor de sangre malvada mientras observaba la caza del equipo. Anshen buscó en la base de datos de Daphne información sobre los glifos del alma de las bestias y, de hecho, encontró algo. Nadie había descubierto glifos de alma de bestia en el santuario del primer dios, pero el tipo de alma de bestia comenzó a aparecer en el santuario del segundo dios y más arriba. Además, sólo las criaturas mutantes o de sangre sagrada producirían glifos de alma de bestia. Las funciones de los glifos de alma de bestia eran muy complicadas. Cada uno tenía su propia función única. En conclusión, un glifo de alma de bestia le daría a su usuario una cierta habilidad. Por ejemplo, había una especie de glifo de oso que podía mejorar la fuerza de uno, y había un glifo de bestia de viento que aumentaba la velocidad del usuario. Como nadie había cazado un cóndor de sangre malvada antes, Anshen no estaba seguro de qué tipo de habilidad obtendría. Había estado observando durante días y no descubrió nada diferente al usar el alma de la bestia. Entonces, ¿cuál es la función del glifo del cóndor de sangre malvada? Anshen no pudo entenderlo y tuvo que dejarlo de lado. En este punto, Anshen finalmente entendió lo bueno que era ser líder de una pandilla. Al ver a sus subordinados matar criaturas con valentía, Anshen supo que eventualmente obtendría la mayor parte de su trabajo. No había muchos miembros en la pandilla en este momento. En el futuro, si Godesgum tuviera miles o decenas de miles de miembros, podría recibir una cantidad significativa de ingresos de su parte de la caza diaria. Fue igualmente beneficioso para los pandilleros. En comparación con cazar solo, era mucho más fácil cazar en grupo. Al mismo tiempo, los ingresos eran igualmente buenos o incluso mejores. También se mejoró su seguridad. Por supuesto, debido a que era un área difícil y la mayoría de los lugares eran desconocidos para el hombre, aún era peligroso cazar incluso en grupo. Sin un luchador maestro en la pandilla, todos morirían una vez que se encontraran con criaturas mutantes fuertes o criaturas de sangre sagrada. No estaban acostumbrados a cazar descaradamente por temor a que pudiera haber un grupo de criaturas atacándolos. Sin embargo, siguiendo a Anshen, podrían dejar de escabullirse. Aunque se sentían ansiosos, se sentían mucho mejor que antes. Joven maestro, quedémonos en esta área. Si nos movemos más, podría haber criaturas mutantes. El tío King se detuvo y le dijo a Anshen. Continuemos. Las criaturas mutantes son aún mejores, ordenó Anshen al equipo que siguiera adelante, porque no estaba tan interesado en cazar criaturas primitivas. Aunque estaban siguiendo la orden de Anshen, muchas personas comenzaron a sentirse preocupadas, mirando a izquierda y derecha por temor a que realmente pudiera haber criaturas mutantes. La única persona capaz de luchar contra una criatura mutante en este lugar fue el tío King. Si otros se encontraban con criaturas mutantes, era probable que se convirtieran en una comida para las criaturas. Aunque Yan Man Lee quería disuadir a Anshen, sabía que no serviría de nada, porque Anshen no la escucharía en absoluto. Yan Man Lee terminó sin decir nada. El tío King tampoco discutió y siguió liderando el camino. Era como si mientras Anshen diera sus palabras, el tío King haría cualquier cosa por Anshen. Anshen continuó leyendo su libro de texto de idioma antiguo. Mientras tuviera tiempo, Anshen aún aprendería el idioma antiguo, con la esperanza de comprender Donxuan Sutra lo antes posible. Sin embargo, Donxuan Sutra era tan arcaico que Anshen sólo podía entender una pequeña parte en este punto, y esa ni siquiera era la parte importante. De repente, escucharon un fuerte golpe de cascos y un rugido de bestia. Un elefante gigante con pelaje blanco corrió hacia ellos desde lejos, dejando una enorme huella tras otra. Todos los glaciares parecían estar temblando. Los copos de nieve fluían por todas partes. Mamud blanco. Alguien exclamó de repente. Todo el grupo se dispersó como una turba. Capítulo 453 Matar a una criatura mutante Anshen vio que la mayoría de la gente corría y sólo Yan Man Lee, el tío Kim y algunos pandilleros se quedaron a su lado, convocando armas de bestias y listos para pelear. Era fácil decir que los pandilleros estaban todos asustados, sus manos en sus armas temblaban. Todas las demás personas corrían rápido, por lo que Anshen no se sorprendió. Estas personas habían perdido la confianza hace mucho tiempo, por lo que era natural que reaccionaran de esta manera frente al peligro. Anshen no los había considerado buenos en su corazón. En el futuro, no perdería el tiempo cultivando a estas personas. Por el contrario, Shu Yu y otros jóvenes no escaparon y permanecieron del lado de Anshen aunque estaban asustados. Anshen pensó que podrían cultivarse aún más para convertirse en líderes, al mando de las fuerzas futuras en Godes Gang. Aunque todos eran bastante jóvenes y probablemente tenían peor físico que las personas mayores que se habían escapado, esto no era gran cosa. Anshen podría usar fácilmente grandes cantidades de carne para darles mejores recuentos de puntos Geno. Siempre había una manera de mejorar el físico y las habilidades de artes marciales. Sin embargo, el carácter de uno no era algo que pudiera ser cultivado. A los ojos de Anshen, Shu Yu y otros jóvenes eran activos valiosos. —¡Claro! Anshen gritó, ordenando a los pandilleros que retrocedieran. Rodó sobre el lomo del gruñidor dorado y cargó contra el mamut blanco. Todos los jóvenes pandilleros miraron a Anshen con sorpresa. Como criatura mutante, el mamut blanco era uno de los mejores. Incluso alguien como el tío Kim no se atrevió a enfrentarse a un mamut blanco, pero Anshen simplemente se arrojó sobre la criatura. Al observar a Anshen con una cara sombría, el tío Kim murmuró para sí mismo en voz baja. —¿Es realmente descendiente del instructor An? Yan Manli sacó la cuerda de su arco y apuntó su flecha al ojo del mamut blanco, lista para apoyar a Anshen cuando fuera necesario. Sin embargo, el arco y la flecha que estaba usando en este momento todavía eran almas de bestias de sangre sagrada del santuario del primer dios, que casi no funcionaron en absoluto en una criatura mutante en el santuario del segundo dios como el mamut blanco. El gruñidor dorado iba rápido. En términos de tamaño, el gruñidor dorado no era más pequeño que el mamut blanco. Mientras el gruñidor dorado corría, su cuerpo crecía rápidamente. En el momento en que estaba a punto de chocar con el mamut blanco, el gruñidor dorado ya era tan grande como una colina, incluso más grande que el mamut. Comparado con el gruñidor dorado, el mamut blanco de repente se veía pequeño, como un elefante bebé frente a un elefante adulto. —Auge. Las dos bestias chocaron juntas. Aunque el gruñidor dorado era más grande que el mamut blanco, no estaba en desventaja, pero retrocedió al igual que el mamut blanco. —Rugido. El gruñidor dorado gruñó de mala gana. Era el rey absoluto en el santuario del primer dios. Ninguna criatura podría luchar contra él en absoluto. Sin embargo, fue obligado a retroceder por un mamut blanco, lo que enfureció mucho al león. El mamut blanco también rugió y corrió hacia el gruñidor dorado. —Auge. Los dos enormes animales estaban peleando de nuevo, haciendo todo tipo de ruidos horrendos. Los glaciares circundantes se rompieron en pedazos y había nieve por todas partes. —Bum bum bum. El gruñidor dorado y el mamut blanco se enojaron mucho el uno con el otro, por lo que ninguno de los dos tenía la intención de dar un paso atrás. Corrieron uno contra el otro como bueyes peleando por una vaca. Los pandilleros estaban estupefactos. Habían visto muchas monturas antes, pero nunca habían visto una montura que fuera capaz de luchar contra la criatura. Simplemente estaba más allá de la imaginación. La montura normal no atacaría en absoluto. Sin embargo, esta montura de león dorado gigante era algo diferente. Las personas que habían huido vieron lo que estaba sucediendo y disminuyeron la velocidad, mirando incrédulos al gruñidor dorado que se lanzaba contra el mamut blanco. Esa es una criatura mutante. ¿Cuál es el problema de la montura? Es tan fuerte que podría luchar contra el mamut blanco. ¿Es una montura mutante? Incluso si lo es, sigue siendo sólo una montura y no debería poder luchar contra una criatura como ésta. Todos tenían emociones complicadas mientras miraban al gruñidor dorado. De hecho, como estaban pensando, si fuera cualquier otra montura, incluso una montura mutante del santuario del segundo dios, no sería capaz de luchar contra un mamut blanco como éste. Una montura es una montura. Una vez que la criatura se convirtió en una montura de alma de bestia, sin importar cuán feroz fuera inicialmente, se volvería dócil. Era como un león convirtiéndose en un herbívoro. Excepto por su físico fuerte, ya no tenía el instinto de matar. Sin embargo, el gruñidor dorado era diferente. Aunque era sólo una montura de alma de bestia, aún conservaba parte de su naturaleza. Además, tenía un gran físico, razón por la cual aún podía defenderse con el instinto perdido. No se podría comparar con otras monturas. Ansen suspiró por dentro. Después de todo, el gruñidor dorado era sólo una supercriatura del primer santuario de dios. Aunque era especial, porque estaba limitado a su nivel, no era tan fuerte como el mamut blanco. Al ver al gruñidor dorado quedarse atrás bajo el impacto del mamut blanco y gruñir sin poder hacer nada, Ansen no pudo evitar quedarse en silencio. Le recordó la fiereza del gran gruñidor dorado. Entre el cielo y la tierra, nadie podía soportar un golpe de su garra. Este gruñidor dorado de alma de bestia era de hecho demasiado osco. Si el cristal negro realmente pudiera convertir las almas de las bestias del santuario del primer dios en las almas de las bestias del santuario del segundo dios, definitivamente elegiría al gruñidor dorado para evolucionar a continuación, pensó Ansen. No quería ver a un gran rey siendo un perdedor. Aunque estaba pensando eso, Ansen decidió hacer un movimiento. En el momento en que el gruñidor dorado volvió a chocar con el mamut blanco, Ansen saltó de la cabeza del gruñidor dorado y se lanzó contra el mamut blanco como un meteorito. El físico del mamut blanco era incluso mejor que el del gruñidor dorado. Sin embargo, todavía tuvo que dar un paso atrás cuando el gruñidor dorado se arrojó sobre él. En este mismo momento, Ansen ya había llegado al mamut. Sosteniendo la daga del lobo maldito en su mano, Ansen se lanzó al ojo del tamaño de una rueda del mamut. Rugido. El mamut blanco levantó las patas delanteras. La sangre corría a ríos que fluían de sus ojos. La bestia gritó fuerte. Al momento siguiente, el estómago del mamut blanco se abrió de repente. Una figura ensangrentada salió de ella. Auge. El mamut blanco cayó rápidamente, salpicando hielo y nieve por todas partes. Sin mirar el cuerpo del mamut blanco, la figura ensangrentada caminó hacia el resto del equipo mientras limpiaba la daga casualmente. Casi nadie fue capaz de olvidar este momento. La gigantesca criatura muerta y la figura ensangrentada estaban escritas en su memoria internamente. Capítulo 454. LLÉVAME CONTIGO Después de matar al mamut blanco, Ansen había establecido su prestigio en Godes Gang. La gente lo había reconocido oficialmente como el líder. Muchos jóvenes incluso lo vieron como un ídolo. La Godes Gang se había vuelto cada vez más organizada. Ansen fue muy generoso con los miembros que trabajaron duro, otorgándoles mucha carne. Norte. Ansen le pidió a Yan Man Li que cultivara específicamente a los jóvenes como Shu Yu que se atrevieron a arriesgar sus vidas. La llegada de Ansen trajo una revolución al lugar. Aunque todavía no se atrevieron a cazar en áreas remotas o acercarse al refugio de espíritus, con Ansen al frente del equipo, pudieron matar a muchas criaturas ordinarias y primitivas a la vez en las montañas cercanas. Esto dio algo de esperanza a los evolucionistas de este lugar. Ya no necesitaban contener la respiración y contar los días. Muchas personas que no habían entrado al Santuario de Dios en mucho tiempo y perdieron la esperanza regresaron al lugar después de escuchar la noticia, queriendo ver si la leyenda era real. Resultó que estaban extasiados. El mundo de hielo y nieve ya no estaba en silencio como antes. La gente estaba activa en todas partes. Aunque no podía compararse con grandes refugios humanos, la situación no era tan desesperada. Cada vez más personas se contuvieron y se unieron a Godesgang. Cada vez eran más las personas que contaban la noticia, haciendo de nuevo a los que habían perdido la esperanza y su Santuario de Dios. Por lo tanto, Godesgang se volvió más y más fuerte. Con mucha carne para comerciar, los ricos también habían comenzado a aparecer. El comercio se hizo cada vez más frecuente y había muchas transacciones. Debido a que Ansen rara vez aparecía, pocas personas sabían cómo era. La mayoría de la gente sólo conocía el nombre de Ansen. Más personas pensaban en Ansen como una leyenda, una leyenda viviente. Un evolucionador que acababa de ingresar al Segundo Santuario de Dios durante unos meses revivió un lugar por su cuenta e inspiró a muchas personas desesperadas, que sólo podrían existir en una leyenda. Obviamente, más personas reconocieron a Yan Man Li, la mano derecha. Muchas personas asumieron que Yan Man Li era la diosa en Godesgang y pensaron que ella era la dama de Ansen, la amante de Godesgang. Por supuesto, Yan Man Li también había escuchado tal suposición. Al principio, ella era tímida y enojada. Sin embargo, era imposible para ella aclarar cada vez. Después de un tiempo, estaba cansada de corregir a los demás. Hermano, realmente eres tú. Finalmente encontré la organización. En este día, cuando Ansen se teletransportó al Santuario de Dios desde la Alianza, alguien de repente corrió hacia él y abrazó su muslo lleno de lágrimas. ¿Zutin? Cuando Ansen vio quién era, no pudo evitar sentirse aturdido. No tenía idea de que se encontraría con Zutin aquí. ¿Cómo te atreves a mostrar tu cara? ¿Realmente crees que no te mataré, verdad? El rostro de Ansen se volvió severo. Hermano, no tiene sentido vivir en un lugar así. ¿Puedo seguirte? Si no puedo, preferiría morir. Solo mátame. Zutin no soltó la pierna de Ansen. Ansen se rió por dentro y pensó para sí mismo. Este tipo tiene bastante mala suerte de ser asignado aquí. Debe haber pasado por muchas dificultades. Parece que se está volviendo loco. ¿Cuándo llegaste aquí? ¿Cómo es que nunca te vi? Ansen llevó a Zutin a un lugar tranquilo y preguntó. Después de que me escapé, vine directamente al segundo santuario de Dios. Dios sabe que me enviarían a este maldito lugar. Cada vez que intentaba matar a una criatura primitiva, arriesgaba mi vida. Después de tanto tiempo, ni siquiera he llegado al máximo de los puntos geno ordinarios. Esta no es forma de vivir, hace dos meses, salí a cazar y casi me mata una criatura mutante. Corrí tan lejos que sólo volví ante ayer. Desde que escuché sobre tu hermano, siempre te he estado esperando cerca el dispositivo de teletransporte, Zutin se quejó entre lágrimas. Naturalmente, Ansen no tomaría las palabras de Zutin demasiado en serio. Este tipo era bastante astuto y estaba lleno de ideas. También podía usar bien el veneno. Desvergonzado y asesino, Zutin definitivamente era una persona peligrosa. Sin embargo, Ansen aún no quería matar a Zutin. Aunque este tipo era peligroso, Ansen no pensó en él como un riesgo. Además, Zutin sabía muchas cosas que Ansen se moría por saber, como cosas sobre Anjingzi. Zutin era un hijo bastardo de los Chen. Parecía que los Chen también sabían lo que sucedió en el pasado. Ansen se preguntó qué papel habían jugado. Ansen sospechaba que alguien de los Chen también era miembro de la unidad 7 del servicio secreto. Entonces, ¿quieres seguirme? Pero, ¿por qué debería estar de acuerdo con eso? Ansen miró a Zutin con media sonrisa. No importa lo que Zutin quisiera, Ansen le gustaría obtener algo de él primero. Hermano, pase lo que pase, debería ser mucho más útil que esa gente común, ¿verdad? Zutin parpadeó y respondió. Y mucho más peligroso, respondió Ansen en voz baja. Zutin dijo con una sonrisa irónica. Joven maestro, hermano mayor, eres descendiente del instructor An. ¿Cómo me atrevo a hacerte daño? Si realmente hiciera algo para hacerte daño, incluso mi padre me mataría de golpes. Los Chen están bastante bien informados. Sin embargo, no recuerdo ninguna relación entre los Hans y los Chen. Ansen no se conmovió en absoluto. Todos afirmaron ser amigos de Anhingzi. No podía decir quién estaba diciendo la verdad, por lo que decidió ignorarlos a todos. ¿No mencionó el instructor An que mi antepasado también era miembro del servicio secreto, un colega suyo? Zutin dijo rápidamente. No sé. Ansen no quiso comentar. Pensó para sí mismo, de hecho, los Chen también formaban parte de la misión. Es inútil que digas algo. Dame algo sólido. Si quieres seguirme, primero debes pagar por adelantado, dijo Ansen. Zutin dijo con una cara triste. Después de llegar a este maldito lugar, no gané nada y perdí casi todas las almas de las bestias que traje del primer santuario de Dios. Ahora soy tan pobre que todo lo que tengo es dinero. ¿Quieres dinero? Dime un número y te pagaré sin importar cuánto. ¿Todavía no tienes eventuís? Ansen dijo abruptamente. Ansen siempre había codiciado seventuís de los Chen. Aunque podía volar con alas de alma de bestia, la velocidad estaría determinada por la fuerza del alma de la bestia en lugar de su fuerza. Por lo tanto, Ansen estaba muy interesado en esta técnica que podía enviarlo por los aires usando lo que tenía. Sin embargo, seventuís era el secreto familiar de los Chen. No se podía enseñar a los extraños. Con tal oportunidad, Ansen quería probar si Zutin podía enseñarle seventuís. Capítulo 455. Pisando la nube. Aunque seventuís es el secreto familiar de los Chen, hay una manera de que aprendas. Sin embargo, dado que es algo familiar, existe una regla de que el secreto no se puede filtrar. Si quieres aprender, tendrás que convertirte en un estudiante de mi familia, dijo Zutin. Aunque Zutin no dijo que no, no había forma de que Ansen aceptara convertirse en estudiante de los Chen, lo que significaba que no podía aprender el arte hipergénico. Entonces, ¿no hay forma de evitar eso? Ansen se dio la vuelta y estaba listo para irse. Detente, escúchame. Incluso si estuviera dispuesto a ignorar las reglas y enseñarte seventuís, todo lo que sabía eran los primeros tres giros de todos modos. Sin las soluciones especiales de Geno, tampoco había forma de que pudieras practicarlo. Zutin vio que Ansen todavía se estaba yendo y dijo rápidamente. Hermano, escúchame. Cuando la criatura mutante me persiguió hace un tiempo, encontré un gran lugar que definitivamente te interesaría. ¿Qué tal si te muestro el lugar? Si crees que es interesante, déjame unirme a Godesgan. Si crees que el lugar no es bueno, ya no te molestaré. ¿Qué tipo de un buen lugar? Preguntó Ansen. Un huido, Zutin bajó la voz y le dijo a Ansen. Ansen lo miró sorprendido. El hecho de que Zutin encontrara un nido significaba que había encontrado el alma de una bestia de sangre sagrada. ¡Qué suerte! Llévame allí primero, pensó Ansen y dijo. No le preocupaba que Zutin pudiera tener algún truco bajo la manga. Incluso si hubiera una criatura de sangre sagrada, Ansen podría protegerse. Sin embargo, en el caso de que hubiera una criatura de sangre sagrada o incluso una supercriatura en el nido, sería terriblemente difícil para él romper el huevo. Zutin sacó a Ansen de la cueva de hielo y entró en las montañas. Ansen sintió que iban demasiado lento y convocó al gruñidor dorado y le pidió a Zutin que se sentara con él. Hermano, qué lindo paseo. ¿Quieres vender esta montura? Podría aceptar cualquier precio, dijo Zutin con admiración, mirando al gruñidor dorado. No venderé este, pero si quieres comprar un alma de bestia, tengo uno. Ansen de repente tuvo una idea. El alma de bestia enloquecida con armadura de hielo que ganó la última vez fue inútil para él. Si Zutin estaba dispuesto a pagar un precio alto, Ansen le gustaría vendérselo. ¿Qué alma de bestia? ¿Una mutante o una de sangre sagrada? Zutin miró a Ansen con entusiasmo. Había estado sufriendo demasiado. Era tan difícil conseguir un alma de bestia en un lugar así, y había perdido todas las almas de bestia que trajo aquí. Sin un alma de bestia agradable, Zutin se sintió inseguro. El alma de una bestia primitiva de una bestia con armadura de hielo, respondió Ansen. Zutin estaba un poco decepcionado, pero aún así dijo. Bueno, eso también es bueno. Es una armadura de alma de bestia, relativamente fuerte entre las almas de bestias primitivas. Un millón, ¿qué te parece? Un millón para el alma de una bestia primitiva era mucho, a pesar de que el alma de la bestia era del santuario del segundo dios. Fue sólo porque las almas de las bestias eran muy raras en este lugar. En un gran refugio humano, las almas de las bestias primitivas valdrían alrededor de una décima parte del precio. Es un loco, agregó Ansen. Zutin de repente abrió mucho los ojos y dijo. Hermano, ¿tienes un alma de bestia enloquecida con armadura de hielo? Entre las criaturas primitivas, sólo una de varias docenas podría volverse loca. Y fue aún más difícil obtener el alma de la bestia, por lo que un alma de bestia enloquecida era mucho más cara que el alma de la bestia en el mismo nivel. Por supuesto, un alma de bestia enloquecida también era mucho mejor que otras. En el caso de esta armadura de alma de bestia, un alma de bestia normal sólo podría cubrir del 30% al 40% del cuerpo, mientras que una Berserk podría cubrir más del 95% del cuerpo. La defensa también se mejoró en el Berserk, incluso comparable a una armadura mutante débil, lo que hizo que el valor del alma de una bestia Berserk fuera mucho mayor. ¿Qué opinas? Hansen convocó al alma de la bestia enloquecida con armadura de hielo, y todo su cuerpo se cubrió de repente con una gruesa capa de hielo. Sin embargo, una armadura como esta no era tan útil para Hansen. Ni siquiera era tan fuerte como el cuerpo de Hansen, especialmente después de haber practicado el microcristal. Si la armadura fuera un alma de bestia mutante superior o una de sangre sagrada, Hansen probablemente la mantendría. Desafortunadamente, todavía no había ganado uno. Hermano, di tu precio. Zutin se sintió emocionado. No te obligaré a que me enseñes Eventuist ya que no tienes permitido hacerlo. Pero tu familia debe tener un diseño de juego de pies clase S para evolucionadores. Hansen miró a Zutin y dijo. Zutin de repente dudó y dijo. Bueno, olvídalo, realmente no necesito un alma de bestia, Hansen sabía lo que quería decir. El alma de una bestia enloquecida de una bestia con armadura de hielo valía 10 millones de dólares como máximo después de tener en cuenta la escasez de las almas de las bestias. Sin embargo, eso era muy poco para cambiarlo por un juego de pies secreto de clase S. Nadie haría tal intercambio. Relájese, no estoy tratando de cambiar el alma de la bestia enloquecida por su juego de pies. Le pagaré una licencia de clase S de Saint Hall de nivel de evolucionador por el juego de pies. El alma de la bestia enloquecida podría considerarse su tarifa de servicio, dijo Hansen con una sonrisa. Los Chen tenían un juego de pies fenomenal en las artes hipergénicas, que eran difíciles de comprar incluso en Saint Hall. Dado que Seven Twists estaba fuera de discusión, a Hansen no le importó aprender algo más. Si ese es el caso, podría pensar en algo. Zutin miró la armadura de alma de bestia enloquecida que llevaba Hansen, apretó los dientes y dijo. Los Chen tienen un juego de pies evolutivo Treadin' Cloud. Si estás interesado, podría renunciar a mi dignidad y conseguirlo para ti. Cuéntame, ¿qué tipo de juego de pies es Treadin' Cloud? Hansen entrecerró los ojos y preguntó. Zutin demostró cómo era, lo que hizo que los ojos de Hansen se iluminaran. Treadin' Cloud fue un juego de pies que enfatizó las habilidades de las piernas. Después de que se practica con éxito, las células del cuerpo de las piernas se pueden mejorar. Treadin' Cloud significaba que era muy fácil alcanzar el cielo después de practicar este juego de pies. Aunque fue una exageración, mostró que el juego de pies enfatizaba la fuerza explosiva de las piernas. Para satisfacción de Hansen, después de practicar Treadin' Cloud, aunque no podría hacer palanca en el aire siete veces, podría hacerlo una vez. A diferencia de lo que había inventado Hansen, este era un apalancamiento perfecto. La última vez, cuando Hansen hizo palanca en el aire, sólo pudo hacer una patada extra, lo que se debió a que la palanca no era perfecta. Después de practicar Treadin' Cloud, sería capaz de hacer palanca en el aire perfectamente y hacer otras siete patadas. Capítulo 456 Gárgola Hansen estaba muy satisfecho con Treadin' Cloud, que era un arte hipergénico secreto que ni siquiera podía aprender en Saint Hall. Valió la pena pagar una licencia de S-Class Saint Hall y un alma de bestia enloquecida. Así de simple, Hansen y Tzu-Tin acordaron el momento del intercambio. Tzu-Tin podía enseñarle a Hansen el juego de pies él mismo, pero tenía que obtener las soluciones genoespeciales de los Chen. Tzu-Tin llevó a Hansen a buscar el nido. Con la velocidad del gruñidor dorado, les llevó más de medio día detectar montañas en capas que formulaban un loto de vida, que era la entrada al nido. Afortunadamente, no había criaturas cerca. Subieron las montañas y bajaron por la entrada hasta llegar a la pared de oro verde. La pared de oro verde todavía estaba intacta. Nadie había entrado. Aunque Tzu-Tin encontró el lugar, no se atrevió a entrar. Tzu-Tin era inteligente porque sabía lo que estaba dentro de su capacidad y lo que estaba más allá, que no era algo que todos supieran. Después de todo, los hombres son animales de emociones, por lo que les resultaba difícil mantenerse racionales todo el tiempo. Espera afuera. Iré a comprobarlo, le dijo Hansen a Tzu-Tin y rompió la pared de oro verde para entrar. La omnisciente luz verde hizo del gran nido un espacio aterrador. Células de formas extrañas estaban por todas partes, todas intactas. No había forma de saber cuál había criado a una criatura. Hansen se acercó lentamente a las celdas, pero debido a que había demasiadas celdas, todas estaban abarrotadas. No había forma de atravesar más que trepar por las celdas. Hansen no se atrevió a saltar a una celda. Mirando fijamente a una venta ovalada de veinte pies de altura, caminó lentamente, sintiéndose incómodo como si algo estuviera a punto de salir mal. Rugido. Cuando Hansen estaba a unos treinta pies de la celda, de repente explotó. Una criatura negra con dos cuernos plateados y alas de murciélago que parecían una gárgola de repente salió corriendo de la celda rota. Hansen solo lo miró antes de comenzar a correr tan rápido como sus piernas lo permitían. Aunque aún no había luchado contra la criatura, a juzgar por su velocidad, Hansen estaba seguro de que la gárgola era una criatura de sangre sagrada con un físico de más de cien. Hansen se alegró de que fuera lo primero que llamó su atención. Si Hansen se encontrara con esta criatura cuando ya se había hundido, sería mucho más difícil para él escapar. Hansen solo corrió unos pocos pasos cuando la gárgola lo alcanzó. Su brazo, tan fuerte como una columna de mármol, se balanceó rápidamente hacia la espalda de Hansen. En su garra, cada una de las uñas tenía más de medio pie de largo, tan afiladas como una daga de tungsteno. Incluso un cuerpo hecho de acero zeta se rompería con esos clavos. Sin volverse, Hansen movió su cuerpo como una serpiente lejos del golpe de la gárgola, como si tuviera ojos en la espalda. Entonces Hansen continuó corriendo en una ruta torcida. Batiendo sus alas, la gárgola estuvo detrás de Hansen inmediatamente. Sin embargo, su golpe volvió a ser inútil. Hansen era tan resbaladizo como una anguila, deslizándose entre los brazos de la gárgola una y otra vez. Hansen miró en dirección a la entrada y vio que Zutting se había ido, más rápido que un conejo. Habiendo fallado varias veces, la gárgola aulló rápidamente cuando Hansen estaba a punto de correr hacia el camino angosto. Los cuernos plateados de la gárgola de repente brillaron y el color plateado comenzó a sangrar hacia el cuerpo negro de la gárgola. De repente, la gárgola se convirtió en una estatua plateada, que se veía extrañamente glamorosa. ¡Maldita sea! ¡Una criatura de sangre sagrada enloquecida! Exclamó Hansen. La gárgola plateada apareció casi instantáneamente detrás de Hansen, arañando la cabeza de Hansen. La velocidad de la gárgola plateada fue tan rápida que Hansen no tuvo tiempo de esquivar el golpe. Aunque estaba tratando de usar las habilidades de quite tanto como fuera posible, frente a la velocidad absoluta, todos sus esfuerzos fueron inútiles. Hansen apretó los dientes y usó Hadeskin. Alcanzando una mano en el grueso brazo de la bestia enloquecida, Hansen no estaba tratando de vencer a la criatura con su fuerza. Cuando los dos brazos chocaron, Hansen enredó el grueso brazo de la gárgola plateada como una serpiente y se deslizó sobre su cuerpo. Combinando Gostaunt y diversión a la perfección, Hansen también usó la flexibilidad que obtuvo al practicar Hadeskin para lograr este efecto. La gárgola plateada trató de atrapar a Hansen que estaba colgando de su espalda, mientras que Hansen se había deslizado hacia la entrepierna de la gárgola y golpeaba la parte con fuerza. ¡Auge! El puño de Jade de Hansen golpeó la entrepierna de la gárgola con fuerza, haciéndola gritar locamente. La gárgola rápidamente usó ambas manos para arañar a Hansen. Hansen giró su cuerpo sobre el muslo de la gárgola y volvió a su espalda. Agarrando las alas de la gárgola, Hansen cortó rápidamente su mano en su cuello. Moviéndose sobre el cuerpo de la gárgola, la gárgola trató de atrapar a Hansen enloquecido, pero siguió fallando. Sin embargo, el físico de la gárgola plateada enloquecida era tan fuerte que incluso después de que Hansen usó Hadeskin, sólo pudo hacer que su cuerpo plateado se hinchara un poco. Hansen no se atrevió a usar la daga del lobo maldito, porque no era lo suficientemente fuerte como para romper este cuerpo y porque sostener la daga afectaría los movimientos de Hansen. Hansen incluso trató de arañar los ojos de la gárgola, pero fue igualmente inútil. Sus ojos eran tan duros como su cuerpo, hechos de metal plateado. Hansen sintió que el tiempo que era menos de un minuto era tan largo como horas. No fue fácil luchar contra la gárgola de esta manera. Hansen había usado su poder físico y mental al límite. Cada ligero movimiento fue cuidadosamente calculado. Tanto su fuerza física como mental se agotaron. Aún así, Hansen todavía enfrentaba peores riesgos. La gárgola enloquecida se volvió más y más rápida. Algunas veces, sus uñas habían arañado a Hansen, haciéndolo sangrar de inmediato. Hansen no se conmovió en absoluto. Continuó deslizándose sobre el cuerpo de la gárgola como una serpiente, pero su rango de movimiento era cada vez más pequeño. Finalmente, la gárgola enloquecida empujó a Hansen con tanta fuerza que no tenía a dónde ir. La gárgola rápidamente arañó a Hansen justo sobre su cuerpo. Cuando las afiladas uñas plateadas estaban a punto de clavarse en el cuerpo de Hansen, Hansen rápidamente empujó la cabeza de la gárgola y saltó en el aire, evitando su garra. La gárgola plateada había agotado su energía con este movimiento. Después de que Hansen esquivó el golpe, su garra no se detuvo y continuó golpeando su propia cara. Las cinco uñas tan afiladas como dagas plateadas se clavaron en la cara plateada, y la sangre plateada salió repentinamente. Capítulo 457 Panel de expertos Hansen aprovechó la oportunidad para salir corriendo del nido. Todavía podía escuchar vagamente el rugido de la furiosa gárgola plateada. El físico de la gárgola plateada era tan bueno que Hansen no pudo matarlo en este momento. Sin embargo, dado que ya se había enterado de que había una criatura de sangre sagrada en este lugar, siempre podía regresar cuando tuviera suficientes puntos Geno. Hermano, ¿estás aquí? ¿Estás bien? Zootin estaba esperando en la entrada, mirando hacia abajo de vez en cuando. Afortunadamente, salí corriendo, pero no pude matar a esa cosa, dijo Hansen y comenzó a alejarse. ¿Qué tal si me uno a Godesgan? Zootin se acercó a Hansen y le preguntó. Si quieres, lo permitiré, dijo Hansen casualmente. ¿Mantendría a Zootin por el momento porque todavía estaba pensando en Seven Twists of the Chains? Después de dejar el nido, Hansen volvió a la alianza e instó a Zootin a obtener las soluciones Geno lo antes posible. Era casi la hora de que Zero regresara al santuario de Dios, por lo que Hansen pensó que era hora de conquistar el refugio espiritual. Sin embargo, le gustaría que todos los miembros de Godesgan se unan a la guerra contra el refugio espiritual. De lo contrario, si fuera él mismo, los pandilleros no apreciarían las ganancias por las que no lucharon tanto. Por supuesto, Hansen se aseguraría de obtener la piedra espiritual en el refugio. No le importaba tanto nada más. Después de que Hansen regresó con Daphne, terminó su propia tarea y miró su agenda futura. En dos días, se uniría al equipo de cocina para preparar la comida. Los soldados sólo podían tener comida durante cinco días al mes. Normalmente, sólo tomarían soluciones nutricionales. Sin embargo, el panel de expertos fue diferente. Comían todos los días, por lo que la existencia de la cocina estaba destinada principalmente al panel de expertos. Después de dos días de descanso, lectura y entrenamiento, le tocó a Hansen trabajar. Hansen finalmente entendió que el trabajo de la cocina de veces era difícil. Esos expertos y eruditos eran muy exigentes con lo que comían. Según las reglas, cada uno de ellos tendrá tres platos y una sopa por comida, y debe haber carne. Además, varios profesores en el panel de expertos incluso podían pedir su propia comida, lo cual era un privilegio que ni siquiera Hiyan Ram y Chen Shoushan disfrutaron. Debido al énfasis que la Alianza había puesto en las ruinas de Crystallizer, estos expertos y profesores disfrutaban de un estatus muy alto. Entre ellos, varios profesores tenían bastante conocimiento sobre la civilización de los cristalizadores. Hansen no era un gran cocinero, por lo que todo lo que podía hacer era preparar las materias primas y transferir la comida a los platos. Debes ser el nuevo recluta de la cocina, Hansen. Escuché que pasaste sprint en el nivel 10. Un joven investigador del panel de expertos le preguntó a Hansen mientras buscaba su comida. Fue porque lo había visto antes. No es gran cosa, dijo Hansen casualmente. ¿Te graduaste de Blackhawk? Preguntó el joven investigador. Sí, Hansen frunció el ceño ligeramente y respondió. Miró al joven investigador que tenía unos 30 años y era bastante guapo. Sus labios eran finos, lo que le daba un aspecto femenino. No está mal. Cuando estaba en la Academia Militar Central de la Alianza, Blackhawk estaba en el puesto 100. Bien. Me pregunto cómo le va ahora. El joven investigador dijo en voz baja. Hansen sintió que el tono del chico estaba un poco apagado, entrecerró los ojos y dijo. No estoy seguro. No tuve muchas oportunidades de ver a la gente de la Academia Militar Central de la Alianza. Sin embargo, estaba en un torneo de tiro con arco contra esa escuela. Oh, ¿saliste bien? Dijo el joven investigador satisfecho. Hablando de torneos, Alianza Central Militar y Academia siempre fue la mejor escuela. Casi en todos los ítems, la escuela obtendría al menos los tres primeros, mientras que Blackhawk no era tan impresionante entre las Academias famosas. Los dos ni siquiera podían compararse. Naturalmente, el joven investigador sintió que Blackhawk perdería trágicamente. Estuvo bien. La Academia Militar Central de la Alianza fue bastante impresionante, así que me costó un poco deshacerme de ellos y ganar el campeonato, dijo casualmente Hansen. No quería ser amable con personas así. Ja, ja, si quieres presumir, todavía hay un límite. ¿En qué tipo de torneo puede Blackhawk vencer a la Academia Militar Central de la Alianza? ¿Es un concurso de fanfaronear? La respuesta del investigador hizo reír a todos en el panel de expertos. Estos investigadores provenían principalmente de la Academia Militar Central de la Alianza, porque no había muchas academias que tuvieran la especialidad en investigación de ruinas de cristallícer. La mayoría de los profesores que se centraron en la cultura cristallícer enseñaron en la Academia Militar Central de la Alianza, por lo que los expertos y profesores en el panel de expertos también estaban afiliados en su mayoría a la Academia Militar Central de la Alianza. Como graduados de la mejor escuela militar de la Alianza, eran, por supuesto, arrogantes. Varios investigadores del panel de expertos también probaron Sprint, pero ninguno de ellos pasó el nivel X. Todos se sintieron bastante contentos cuando escucharon que un soldado de la cocina pasó el nivel X, porque sabían que Anshen estaba familiarizado con el sistema. No había forma de que Anshen fuera tan fuerte como ellos. Este investigador llamado Tanshin estaba muy enojado por esto, por lo que provocó a Anshen. Lo siento mucho. No tengo idea de que la Academia Militar Central de la Alianza sea tan importante. Desafortunadamente, ya me gradué y ya no pude participar en los juegos. De lo contrario, sería más fácil con ellos y los haría lucir mejor, Anshen se encogió de hombros y dijo con una sonrisa. Cuando Anshen dijo eso, muchos investigadores lo miraron. Incluso varios profesores no pudieron evitar mirarlo. Está bien, entonces dices que venciste a la Academia Militar Central de la Alianza. Entonces, dime, ¿dónde y cuándo hiciste eso? Tanshin resopló y dijo, porque no creía en absoluto a Anshen. No recuerdo qué juego, ya que es un asunto tan trivial para mí. Podrías buscar mi nombre y probablemente lo verás. Anshen golpeó la espátula contra el borde del plato. Si no tienes nada más que decir, cede el paso a los demás. Ellos también tienen que comer. Tanshin estaba un poco molesto. Siempre había estado muy orgulloso del hecho de que se graduó de la Academia Militar Central de la Alianza. El hecho de que Anshen tratara a su alma matera la ligera lo irritó. Sin embargo, en este buque de guerra no pudo hacer nada fuera de lo común. Tanshin apretó los dientes y caminó hacia el profesor Li Mingtan, suplicando. Profesor, ¿podría buscarlo para ver si estaba diciendo la verdad? En Daphne, la gente común no tenía acceso a Eskinet. Todo lo que tenían era una base de datos interna, razón por la cual Tanshin le pidió al profesor Li Mingtan que la buscara por él. Capítulo 458. Refugio espiritual atacante. Li Mingtan lo pensó y dijo. Todos somos compañeros de trabajo, así que no hay necesidad de llegar al fondo de esto. Podemos simplemente reírnos. Tanshin no quería dejarlo pasar y dijo. Profesor, como graduado de la Academia Militar Central de la Alianza, no podía soportar las palabras maliciosas contra mi alma mater. Debo aclararlo. Después de decir eso, Tanshin miró fijamente a Anshen, obviamente molesto. Investigador Tanshin, eso no está bien. Tienes tu alma mater, pero no todos tenemos la nuestra. Primero difamaste el alma mater de Anshen, el gordo líder del escuadrón ya no podía ver esto y dijo. Solo estaba declarando un hecho, no tratando de calumniar nada. Tanshin se burló. Si le pedimos al profesor Li Mingtan que lo busque, naturalmente sabremos quién está afirmando el hecho y quién está calumniando. El líder del escuadrón gordo simplemente dijo. Búsquelo. Creo que Anshen no mentiría. Profesor, búsquelo por nosotros, para que podamos limpiar el nombre de Anshen. Como el líder del escuadrón gordo dijo eso, Li Mingtan tuvo que conectarse a Eskinet, buscando los concursos de la escuela militar en los que había participado Anshen. En poco tiempo, muchas entradas aparecieron. Todos los investigadores y soldados de la cocina miraron la pantalla. En poco tiempo, su rostro se volvió severo. En ese momento, casi todos los medios informaron sobre el torneo de tiro con arco entre el emperador y el monstruo. Era justo decir que el partido fue histórico. El juego puso fin a la regla de Jingyu y a Dianze Central Militar y Academia en la liga. El apodo de Anshen, emperador, fue difundido en la liga por todo tipo de medios. Cualquier informe reflejaría cómo se desarrolló el juego y cómo se desempeñó Anshen. Los medios casi describieron a Anshen como un arquero enviado por Dios. Aunque fue exagerado, no había duda de que Anshen llevó a Blackhawk a vencer a la Academia Militar Central de la Alianza, que era el gobernante en ese momento. Como dijo Anshen, en ese juego, Blackhawk fue el ganador. El investigador cambió repentinamente su actitud sobre Anshen. Un soldado de cocina, incluso uno en Daphne, no debería ser un buen luchador. De lo contrario, no terminaría como soldado de cocina. Sin embargo, nadie esperaba que Anshen, el nuevo recluta, tuviera un pasado tan exitoso. Poder ser llamado la persona más fuerte de toda la liga fue un honor que ninguno de los investigadores que se graduaron de la Academia Militar Central de la Alianza había disfrutado, incluido Tan Shin. Después de todo, cuando estaban en la escuela, no eran la persona más fuerte del campus. Anshen, no me di cuenta de que eras tan bueno cuando estabas en la escuela. El gordo líder del escuadrón estaba tan feliz que le dio unas palmaditas en el hombro a Anshen con su mano carnosa. Algunos investigadores siempre habían menospreciado a los soldados ordinarios, y Tan Shin era el peor de ellos. El gordo líder del escuadrón estaba muy feliz de ver su cara abofeteada por Anshen. No era tan bueno. Es solo que el oponente era demasiado débil. Anshen no era fácil de convencer. Como Tan Shin había tratado de intimidarlo, él también le devolvía el golpe. La cara de Tan Shin se puso morada, la comisura de su boca se torció sin hacer un solo sonido. Dejó de almorzar y se fue de inmediato. Bien hecho, Anshen. Ese Tan Shin es tan snob, mezquino y quisquilloso como si fuera mejor que todos nosotros. El tipo me molestó muchísimo. No me di cuenta de lo bueno que eras en la escuela militar. Cuando Anshen regresó a la cocina, el vicelíder del escuadrón también lo felicitó. Está bien, deja de hacer eso. El líder del escuadrón gordo cerró la puerta de la cocina y le dijo solemnemente a Anshen. Anshen, ten cuidado en el futuro. Ese Tan Shin es una persona mezquina. Probablemente ya estés en su lista de enemigos. Soy un soldado de la cocina y él es un investigador en el panel de expertos. ¿Qué podría hacerme? Anshen dijo con una sonrisa. No hay nada que pueda hacerte en el buque de guerra, pero es difícil saber cuando llegamos a las ruinas del cristalizador. Hay muchas cosas raras dentro de las ruinas. Realmente no sabemos cómo funcionan. Si te tendió una trampa, será muy difícil para ti protegerte. Después de llegar a las ruinas, recuerda no caminar solo. Solo quédate en el buque de guerra para que no pueda hacerte nada, advirtió el gordo líder del escuadrón a Anshen. Otros también le dieron algunos consejos a Anshen. Como Anshen no quería preocuparlos, asintió. Pero, de nuevo, dado que fuiste tan bueno en la escuela militar y obtuviste el rango de mayor, ¿cómo es que viniste aquí para ser un soldado de cocina? Liming Lian no pudo evitar preguntar. De hecho, mi sueño es ser soldado en un buque de guerra, incluso como soldado de cocina, por eso estoy aquí. Anshen estaba diciendo la verdad. Sin embargo, no dijo toda la verdad. Quería ser un soldado en el buque de guerra de Hiyanran, eso es. Cuando Anshen volvió a entrar en el santuario de Dios, finalmente vio la cara bonita de cero. Parece que es hora de conquistar el refugio espiritual. Anshen encontró a Yan Man Li para convocar a todos en Dios de nuevo. Todos, decidí partir para conquistar el refugio de espíritus mañana y usar ese refugio como la base de Godes Gang. Si alguien quiere renunciar, ahora es el momento. No quiero forzarlos, así que los dejaré ir sin ataduras. La mirada de Anshen recorrió los rostros de las personas. Capitán, ¿es demasiado pronto para que conquistemos el refugio de espíritus? Hay un espíritu aristócrata en el refugio de espíritus y muchas criaturas mutantes. Todavía no tenemos la fuerza suficiente para hacer eso. ¿Qué tal si desarrollamos nuestra fuerza un poco más y lo hacemos cuando hayamos llegado al máximo de puntos geno-ordinarios y puntos geno-primitivos? En ese caso, tendríamos muchas más posibilidades. Sí, Capitán. Deberíamos centrarnos en el cultivo ahora. No tenemos idea de cuántas criaturas mutantes hay en el refugio espiritual. ¿Es un desafío demasiado grande para nosotros ir ahora? Tenemos suficiente fuerza para matar criaturas primitivas en lotes. ¿Qué tal si pasamos más tiempo haciendo eso y cuándo? Anshen miró a la multitud que dirigía y dijo con frialdad. Hoy los reuniré para decirles mi decisión. Por lo tanto, todo lo que deben hacer es ejecutarla o renunciar. No necesito su consejo. Sin embargo, hay una cosa que debo decir claramente en este momento. Si renuncia en este punto, Godesgum nunca le dará la bienvenida, no ahora, y definitivamente no cuando hayamos conquistado el refugio espiritual. Es su propia elección quedarse o irse. Las palabras de Anshen trajeron silencio a la escena. Muy pronto, alguien se destacó, apretó los dientes y le dijo a Anshen. Lo siento, Capitán, no tenemos suficientes recursos para derribar el refugio espiritual. No puedo arriesgar mi vida. Tráeme su contrato. Anshen no respondió, pero le pidió a Yan Man Li que trajera el contrato del tipo y lo anuló. Capítulo 459 Refugio anormal Con alguien siendo el primero, muchos más se destacaron para romper su contrato y dejar Godesgum. No mucha gente creía que Anshen realmente podría conquistar el refugio espiritual. Había tantas criaturas mutantes en el refugio espiritual y un espíritu aristócrata que era básicamente inmortal. Todos esos fueron grandes problemas. Antes de destruir sus piedras espirituales, los espíritus eran casi inmortales en sus propios refugios. Además, nadie tenía idea de cuántas criaturas mutantes y criaturas primitivas había. Godesgum tenía un total de 200 personas, y muchas de ellas todavía carecían de su recuento primitivo de puntos geno. Ni siquiera podían luchar contra criaturas primitivas uno a uno. El refugio espiritual era simplemente un objetivo demasiado grande. Godesgum, que tenía 200 personas, perdió pronto a la mejor mitad de sus miembros. Solo quedaban unas tres docenas de personas. Anshen estaba completamente preparado de antemano. Sin embargo, todavía no esperaba perder tantos miembros. A primera vista, la mayoría de las personas que se quedaron eran jóvenes como Shuyu. Sol o algunos de ellos eran mayores. Para sorpresa de Anshen, la persona de mediana edad que solía lanzarle comentarios sarcásticos todavía estaba en el equipo y decidió no irse. Anshen todavía recordaba que su nombre era Zeng Wuxion. Llegó al santuario del segundo dios hace 20 años como un evolucionador sagrado. Sin embargo, no esperaba terminar en un lugar tan horrible. Durante dos décadas, no hizo nada. Cuando Anshen estableció Godesgum, se unió a la pandilla pero no mostró un desempeño demasiado impresionante. Hermano, ¿todavía vamos a conquistar el refugio espiritual? Zutin tampoco se fue. Miró a las personas restantes y le susurró a Anshen. Por supuesto, dije que saldríamos mañana. Eso no cambiará. Regrese y prepárese. Reúnase aquí mañana a las 6, 30, An. Anshen les pidió a todos que se fueran. La razón por la que le gustaría esperar hasta mañana y no se fue de inmediato fue porque quería probar al resto de estas personas. Tal vez estaban emocionados y motivados en este punto. Sin embargo, después de considerarlo durante toda una noche, si todavía se atrevían a ir, significaría que eran verdaderos diamantes en bruto. No había forma de que estas personas supieran que a Anshen no le importaba cuántas personas lo seguían. Mientras él y Zero estuvieran allí, podrían derribar el refugio espiritual por sí mismos. La razón por la que traía gente era para seleccionar talentos potenciales. Después de todo, debe haber alguien que opere el refugio después de que lo derriben. ¿Realmente estás llevando a estas personas a conquistar el refugio espiritual? Después de que todos se fueron, Yan Man Li le preguntó seriamente a Anshen. ¿Y ahora qué? ¿Tampoco crees que podría derribar el refugio espiritual? Anshen miró a Yan Man Li con una sonrisa. A juzgar por la fuerza pura, es realmente duro. Yan Man Li no era una mujer que se dejaría engañar por otros, y su respuesta fue honesta. Entonces, ¿irás o no? Anshen continuó preguntando. Sí. Yan Man Li le dio una respuesta asertiva. Entonces regresa y prepárate. Saldremos mañana por la mañana, sonrió Anshen y dijo. A la mañana siguiente, faltaban varias personas. Al final, incluidos Yan Man Li, el tío Kim y Zutin, eran veinte personas en total. Vamos. Anshen no desperdició sus palabras y ordenó a todos que marcharan hacia la gran montaña donde se encontraba el refugio espiritual. Cuando el grupo de personas se fue, muchas personas los estaban mirando. Todos sintieron que Anshen debía estar loco. ¿En qué se diferencia de suicidarse tomando un número tan pequeño de personas para conquistar el refugio espiritual? Aunque el tío Kim, que era el luchador más fuerte del equipo de Anshen, solo era bueno contra una criatura mutante sin importar cuán fuerte fuera. Incluso si Anshen pudiera hacer frente a una o dos criaturas mutantes, ¿qué podrían hacer el resto? La mayoría de ellos eran jóvenes que no habían estado en el segundo santuario de Dios por mucho tiempo. Además, la mayoría de ellos eran solo evolucionadores mutantes. Solo uno o dos eran evolucionadores de sangre sagrada. Incluso había tres jóvenes que eran evolucionadores primitivos. Nadie creería que veinte personas como éstas pudieran conquistar un refugio espiritual aristócrata. Todos creían que estaban locos. Al ver a los jóvenes que seguían a Anshen, muchas personas incluso mostraron lástima. Por supuesto, más personas estaban encantadas de presenciar su partida. Incluso pensaron que, viniendo de una familia prominente con el respeto de Starry Group, Anshen se volvió arrogante. Merece morir en el refugio espiritual. Sin embargo, es una pena que vayamos a perder a un buen hombre como el tío Kim y esos jóvenes. Las personas de peor carácter incluso deseaban que Anshen muriera allí y que Yan Man Li y Zero regresaran a salvo, para que tuvieran una oportunidad con las damas. Las veinte personas marcharon hacia el refugio espiritual en medio de una fuerte nevada y pronto desaparecieron en el vasto campo nevado. Muchas personas pensaron que era muy probable que se hubieran ido para siempre. Incluso muchos de los jóvenes del grupo se sentían pesimistas con respecto a la pelea. Sin embargo, debido a su pasión, querían tirar los dados y tal vez había un futuro para ellos. Sin embargo, aún así, se sentían preocupados. Después de todo, era un refugio espiritual aristócrata. Nunca antes habían estado en un refugio de escuderos o de caballeros. Era su primera expedición, y su objetivo era un refugio aristócrata. Era absolutamente normal que estuvieran nerviosos. Cuanto más se acercaban a la montaña nevada, más nerviosos se ponían. Incluso el tío Kim puso una mirada solemne. El tío Kim estaba seguro de que Anshen no era un estúpido. Sin embargo, a sus ojos, no tenían suficiente para derribar el refugio espiritual. Si Anshen no tuviera ningún respaldo, correría un gran riesgo. Sería difícil para ellos escapar de la muerte. Sin embargo, debido a la confianza ciega en el nombre de Anhingzi, el tío Kim no quería renunciar. ¿Tienes frío? En los copos de nieve que revoloteaban, Anshen tomó las manos de Zero y las calentó con su aliento. No. Zero negó con la cabeza en silencio. Anshen luego recordó que Zero tenía un físico aún mejor que él. No había forma de que ella teniera ese clima. Este es el refugio espiritual. ¿Realmente vamos a subir? Zutín miró la gran montaña que tenían delante y volvió a preguntar. Ciertamente. Anshen instó al gruñidor dorado a pisar la gran montaña primero. El resto de ellos se miraron y luego todos siguieron a Anshen cuesta arriba. Muchos de ellos caminaban rígidos sin expresión en la cara, mirando el refugio de espíritus que parecía un viejo castillo. El refugio espiritual estaba en silencio. Excepto por el sonido de la nieve cayendo, no había absolutamente ningún sonido. El refugio parecía un castillo sin vidas sin residentes. El tío Qin, Zutín y Yan Man Li no pudieron evitar fruncir el ceño. Obviamente, esto era bastante anormal. Las criaturas y el espíritu deberían haberlos notado hace mucho tiempo. Sin embargo, no había ruido en absoluto. Las puertas del refugio estaban abiertas, pero no salían criaturas, lo cual era simplemente extraño. Capítulo 460 Piedra espiritual Espera un segundo. Anshen ordenó al grupo que se detuviera, convocó al rey gusano de roca dorado y le ordenó volar hacia las puertas del refugio. Muy pronto, el rey gusano de roca dorado regresó. El mensaje que le devolvió a Anshen fue que no había nada en el refugio espiritual, ni una sola criatura. Nada. Anshen frunció el ceño ligeramente. La situación estaba claramente fuera de sus expectativas. El grupo marchó hacia la arquitectura y miró a su alrededor con atención. Sin embargo, no encontraron nada. Era como si todo el refugio espiritual estuviera vacío. Habiendo llegado al destino sin problemas, Anshen abrió las puertas y entró en el salón que parecía un palacio. De hecho, había una piedra espiritual con un brillo seductor colocado entre las cejas de una enorme estatua de la heridad. Piedra espiritual. Shuyu y otros jóvenes se emocionaron. Mientras la piedra espiritual fuera destruida, el espíritu estaría muerto sin importar dónde estuviera. Sin embargo, incluso antes de que caminaran hacia la piedra espiritual, una figura apareció repentinamente desde un lado de la habitación. Era una mujer elegante vestida como un sacerdote, sosteniendo un bastón de hielo en la mano. Era el mismo espíritu aristócrata que Anshen había visto. «Atención», gritó el Tío King y convocó a sus almas de bestia. En realidad, incluso sin la advertencia del Tío King, todos ya habían invocado sus almas de bestias y miraban a su alrededor con atención. El espíritu miró al grupo de personas, sonrió fríamente y levantó el bastón en su mano. La luz de repente cubrió su cuerpo, convirtiéndola en una luchadora aristócrata con una armadura de hielo con patrones rojos. El bastón se convirtió en una lanza de hielo. Rugido. Casi de inmediato, todo tipo de criaturas llegaron al castillo vacío. Cientos y miles de bestias con armadura de hielo y otras criaturas sitiaron el salón y se lanzaron contra los intrusos. «Profundiza y destruye la piedra espiritual», exclamó el Tío King y cargó contra la estatua de la heridad. Sin embargo, antes de que hiciera un movimiento, una docena de criaturas aparecieron repentinamente detrás de la estatua, cada una de ellas una criatura mutante. Había enormes lobos de nieve y osos, así como murciélagos oscuros y todo tipo de pájaros. Esas criaturas mutantes bloquearon por completo el camino hacia la estatua. Además, fueron dirigidos por el espíritu aristócrata. Incluso el Tío King se sorprendió y se detuvo, ya que le resultó imposible destruir la piedra espiritual directamente. Grupos de criaturas habían inundado el salón desde el exterior. Aunque todas eran criaturas primitivas, eran tan grandes en número que incluso si el grupo de personas quisiera matar para salir, les tomaría mucho tiempo. Además, estaban en el refugio espiritual y las puertas habían sido cerradas. No había forma de que regresaran aunque quisieran. Humano, te arrepentirás de haber robado mi mascota. El rostro frío de los espíritus no tenía emociones. Señaló a Ansen con su lanza de hielo. Después de esa oración, las bestias con armadura de hielo inundaron el salón y se lanzaron sobre el grupo de personas sin temor a la muerte. Sin embargo, las criaturas mutantes no parecían estar atacando. Todo lo que estaban haciendo era proteger la estatua de la heridad. Claramente, estaban tratando de debilitar al grupo usando un sinfín de criaturas primitivas primero. El espíritu mismo caminó hacia Ansen con su lanza de hielo en la mano, queriendo matar a Ansen con sus propias manos para vengarse. Todos los demás se veían pálidos. Estaban atrapados en este lugar. No podían huir ni destruir la piedra espiritual. Parecía que estaban en un callejón sin salida, y no había esperanza de supervivencia. Salgamos corriendo. Tal vez todavía haya una posibilidad, dijo Zutín en voz alta. Tú proteges la puerta y yo iré por la piedra espiritual, dijo Ansen y caminó hacia el espíritu. Todos los demás perdieron la calma. Con una docena de criaturas mutantes custodiando la estatua de la heridad, no podían acercarse a ella con todas las personas disponibles, y mucho menos con el propio Ansen. Sin embargo, Ansen ya se había ido hacia la estatua de la heridad. Otras personas tuvieron que bloquear la puerta del salón primero, luchando contra las interminables bestias con armadura de hielo. Sin embargo, había tantas criaturas por ahí que no había forma de que pudieran resistir durante mucho tiempo. Incluso si las criaturas estuvieran dispuestas a ser asesinadas por ellos, sus manos aún se cansarían. Ansen no parecía estar preocupado por la situación en absoluto. Caminó hacia el espíritu y dijo. Eres muy inteligente, incluso podría llamarte astuto. Nos has atraído con éxito a la trampa que has tendido. El espíritu curvó sus labios y parecía contento. Ella dijo con frialdad. En el momento en que decidiste ir en mi contra, tu muerte ha sido segura. Desafortunadamente, hay una cosa que hiciste mal, continuó diciendo Ansen mientras caminaba. ¿Qué es? Inesperadamente, el espíritu preguntó con el ceño fruncido. No deberías dejarme llegar tan lejos. Tu trampa favorita es tu mayor error. Ansen corrió rápidamente hacia la enorme estatua de la heridad con la piedra espiritual como un tornado. El espíritu se burló y agitó su lanza de hielo hacia Ansen, tratando de detenerlo. Sin embargo, Ansen no redujo su velocidad en absoluto. Utilizó una gran fuerza con las piernas, pero puso la parte superior del cuerpo en posición horizontal. Corriendo hacia adelante pero casi tendido en el suelo, Ansen esquivó el ataque del espíritu en una pose extraña y continuó hacia la estatua a gran velocidad. Las criaturas mutantes rugieron fuerte y se lanzaron sobre Ansen como demonios del infierno. Capítulo 461 El espíritu mostrándole al Tazen Wot Xion observó a Ansen ir en medio de las criaturas mutantes con una expresión complicada. Hace 20 años, era tan valiente como Ansen. En ese día y edad en que todavía era difícil cazar una criatura de sangre sagrada, usó su diligencia, talento y privilegios especiales provenientes de su familia para maximizar sus puntos genos sagrados y evolucionó como un evolucionador de sangre sagrada en el santuario del primer dios. Sin embargo, después de ingresar al santuario del segundo dios, cuando estaba a punto de realizar todos sus sueños, descubrió el terrible lugar en el que terminó. No había compañeros de equipo fuertes o armas de bestias disponibles. Necesitaba arriesgar su vida incluso cuando intentaba matar a una criatura primitiva. Al mismo tiempo, debe evitar el refugio espiritual y los grandes grupos de criaturas en todo momento. Al principio, Zen Wot Xion todavía luchó con algo de esperanza. Al poco tiempo, descubrió que era casi imposible maximizar los puntos geno-ordinarios en este lugar, y mucho menos los puntos geno-primitivos. No significaba que Zen Wot Xion no fuera lo suficientemente fuerte como para matar a una criatura ordinaria. Él era capaz de eso, pero sólo había tantos tipos de criaturas ordinarias. Como comía muchos de un tipo, ese tipo ya no le proporcionaba puntos geno-ordinarios. Si quería buscar otras criaturas ordinarias, necesitaba ir más allá del refugio espiritual, algo que no podía lograr. Fue el mismo caso para las criaturas primitivas, lo que hizo que Zen Wot Xion se sintiera desesperado. No había forma de que pudiera continuar aumentando los puntos geno-ordinarios y mutantes. Y no fue capaz de matar a una criatura mutante. Zen Wot Xion perdió la esperanza por completo. Como perdió la esperanza, pasó sus días y nada durante 20 años. Cuando apareció An-Shen, Zen Wot Xion sintió que se había visto a sí mismo hace 20 años, tan seguro, orgulloso y arrogante. Subconscientemente, Zen Wot Xion trató de decirle que no a An-Shen, como lo hizo con su yo más joven. Sin embargo, después de que An-Shen creó un milagro tras otro, Zen Wot Xion de repente se dio cuenta de que le deseaba mucho éxito a An-Shen en su corazón, porque veía a An-Shen como su yo más joven. Realmente no quería perder o seguir siendo un perdedor. Quería ver a alguien triunfar. Por eso Zen Wot Xion se unió a Godes Gang. Cuando mucha gente le dijo que se fuera, siguió a An-Shen hasta el refugio espiritual. Solo quería darle una oportunidad a An-Shen. Tal vez quería darse una oportunidad. Tal vez hubo un milagro en este mundo. Y tal vez, podría empezar de nuevo. Tenía 40 años. Tal vez ya no era joven, pero tampoco era viejo. Zen Wot Xion quería levantarse de nuevo, sentir la necesidad de perseguir algo con todo lo que tenía e ir tras su propio sueño. Todavía no soy viejo, se dijo Zen Wot Xion. Al ver a An-Shen arrojarse sobre las criaturas mutantes, Zen Wot Xion sintió que había regresado a la era de la sangre caliente, cuando aún no tenía miedo. En ese momento, Zen Wot Xion sintió profundamente que su sangre aún no se había enfriado. Su corazón todavía estaba caliente. Todavía quería ir a la cima de todas las montañas como un hombre. Matar. Zen Wot Xion rugió y empuñó su espada ancha hacia una bestia con armadura de hielo que se acercaba, decapitando a la bestia de inmediato. Con el rugido de Zen Wot Xion, An-Shen también cargó contra las criaturas mutantes. Un pájaro de fuego rojo y dorado extendió sus hermosas alas en el salón y trajo un aura bonita a las almas de las bestias de todos. Las personas descubrieron que las habilidades de sus almas de bestias se mejoraron significativamente, lo que les facilitó mucho más hacer frente a las criaturas. Aura de alma de bestia. ¿Es un aura de alma de bestia de sangre sagrada? Zutín miró sorprendido a An-Shen en medio de las criaturas mutantes. Desafortunadamente, An-Shen no tuvo tiempo de responderle. Lanzó una mirada aguda a las criaturas mutantes y al espíritu aristócrata. Cada objeto y criatura viviente en el pasillo estaba impreso en su mente. Usando su poder mental, An-Shen estaba calculando rápidamente todas las posibilidades. Cambiar de forma a reina de las hadas agudizó su vista e hizo que sus enemigos parecieran más lentos, dándole suficiente tiempo para pensar. An-Shen dio un paso y convirtió todo su cuerpo en jade. Si alguien pudiera ver su cuerpo debajo de su armadura, sin duda apreciaría lo hermoso y dedicado que se veía. Grieta. Cuando An-Shen rozó a un lobo de las nieves, se hizo un corte de un pie de largo en el hombro del lobo de las nieves. La sangre salió a chorros, pero la palma de jade ni siquiera estaba coloreada por la sangre. La actuación de An-Shen acaba de comenzar. Bajo el ataque de una docena de criaturas mutantes y el espíritu aristócrata, An-Shen no tenía prisa. Parecía tan tranquilo que parecía que nada podía afectarlo. Sin embargo, si se observaran de cerca los movimientos de An-Shen, todos y cada uno de sus movimientos tenían un fuerte sentido de propósito. No se realizaron movimientos extra. Todo su cuerpo era como una máquina altamente eficiente, generando todo el poder que tenía. El espíritu del aristócrata empuñaba la lanza de hielo, tratando de matar a An-Shen. Una docena de criaturas mutantes intentaron rodearlo, pero An-Shen encontró la pequeña posibilidad de sobrevivir de una manera aparentemente imposible, rompiendo el bloque de las criaturas mutantes y corriendo hacia la gigantesca estatua de la heridad. En este punto, el tío Kim y otros quedaron estupefactos. Difícilmente podían creer que An-Shen todavía era humano. Una docena de criaturas mutantes no pudieron detener sus pasos en absoluto. El espíritu aristócrata estaba asombrado y loco. Inesperadamente, ni siquiera pudo alcanzar a An-Shen y tuvo que verlo golpear a una criatura mutante tras otra. En sólo una docena de segundos, An-Shen rompió el bloqueo de las criaturas mutantes y saltó sobre el hombro de la estatua. El espíritu aristócrata ni siquiera pudo alcanzar a An-Shen, mirándolo fijamente. An-Shen se subió al hombro de la estatua y sacó la piedra espiritual de la frente de la deidad. Todo sucedió tan rápido que el espíritu aristócrata y los pandilleros no tuvieron tiempo de reaccionar. Cuando An-Shen puso sus manos en la piedra espiritual, de repente sintió una fuerza extraña en su palma, haciendo que la piedra espiritual se iluminara. Hice aristocrat, Snow Charmer, te brinda su absoluta lealtad y espera ser tu sirviente. El elegante espíritu femenino de repente inclinó la cabeza y se arrodilló frente a An-Shen. An-Shen colocó la piedra espiritual sobre la cabeza del espíritu. La piedra de repente se volvió aún más brillante, cuya luz casi cegó a todos. Cuando las luces desaparecieron, tanto la piedra como Snow Charmer se habían ido. El espíritu juró lealtad. El resto de la gente lo vio pasar, asombrado. Después de mucho tiempo, se dieron cuenta de lo que había sucedido y se miraron incrédulos. Dios sabe lo difícil que era hacer que un espíritu jurara lealtad. No era algo que pudiera lograrse mediante la violencia. Básicamente todo dependía de la suerte. Capítulo 462 Encantador de nieve En la mente de An-Shen, flotaba una piedra espiritual que parecía un trozo de hielo decorado con muchos patrones misteriosos. En el medio, estaban impresas dos extrañas palabras Snow Charmer. Aunque An-Shen no conocía el idioma, de alguna manera sabía lo que significaba. An-Shen convocó al espíritu, y la piedra de repente salió volando de su mente, convirtiéndose en su figura. Snow Charmer, mata a esas criaturas mutantes. Pensó An-Shen. Snow Charmer inmediatamente levantó su lanza de hielo y se movió hacia las criaturas mutantes. Inicialmente, las criaturas dentro del refugio espiritual seguían las órdenes de Snow Charmer, intrépidas y reguladas. Sin embargo, cuando perdieron el control, de repente se convirtieron en una mafia. Perdieron su cooperación entre ellos inmediatamente. Aunque todavía eran grandes en número, ya no tenían la amenaza que tenían. Snow Charmer empuñó su lanza y entró en el grupo de criaturas mutantes. Inicialmente, su estado físico era mejor que el de las criaturas mutantes normales. Con su gran inteligencia y habilidades con la lanza, mató a las criaturas mutantes y mató a un lobo de nieve muy pronto. Snow Charmer mató a una criatura mutante lobo dientes de nieve. Ganó el alma de bestia del lobo dientes de nieve. ¿Quieres retirar el alma de la bestia? Una voz sonó en la mente de Hansen cuando Snow Charmer mató al lobo de dientes de nieve. Retirar. Hansen no se sintió sorprendido por eso. Había estudiado cómo usar un espíritu antes. De acuerdo con la experiencia de otras personas, después de ganar la lealtad de un espíritu, podía retirar las almas de las bestias que el espíritu ganó al matar criaturas en cualquier momento. Igualmente, podría transferir sus almas de bestias al espíritu. Los espíritus eran subordinados leales. Sin embargo, después de dar su lealtad a los humanos, los espíritus se integrarían con sus piedras espirituales. Por lo tanto, perderían la capacidad de regresar de la muerte infinitamente. Si fueran asesinados después de convertirse en sirvientes, morirían de verdad. Cuando los espíritus fueran asesinados, las almas de las bestias que llevaban también desaparecerían. Por lo tanto, uno debe tener cuidado al dar almas de bestias a un espíritu. Aunque hubo muchas limitaciones, la inteligencia, las habilidades y la capacidad para juzgar a los espíritus los hicieron mucho mejores que las almas de las bestias ordinarias. Especialmente, los espíritus tenían la capacidad de usar almas de bestias, lo que significaba que podían usarse como compañeros humanos, mientras que las almas de bestias eran más como herramientas. Retiro exitoso. Alma de bestia lobo dientes de nieve ganada. Muy pronto, una voz sonó en la mente de Ansen y apareció una nueva alma de bestia. Ansen no tuvo tiempo de revisar su alma de bestia recién ganada y continuó cazando criaturas mutantes con Snow Charmer. Snow Charmer tenía grandes habilidades con la lanza. Incluso hirió al monstruo de tentáculos de sangre sagrada antes. Aunque muchas criaturas mutantes la ayudaron en ese momento, todavía necesitaba habilidades impecables con la lanza para lograrlo. La lanza fue manejada como un tornado. El cuerpo delgado de Snow Charmer emitía una fuerza increíble. Un oso de nieve fue cazado pronto. Snow Charmer mató a la criatura mutante Snow Polar Bear. No ganó alma de bestia. Las criaturas fuera del salón se convirtieron en un desastre. O huyeron o solo se defendieron, ya no tan feroces como antes. Los miembros de la pandilla persiguieron a las criaturas con entusiasmo, mirando hacia atrás a Snow Charmer, que se parecía a Atena con admiración de vez en cuando. Ella era un espíritu aristócrata, y tan elegante y hermosa. Incluso era una gran luchadora. ¿Qué hombre podría verla y decir que no envidia a Ansen? Más tarde, Ansen ya no necesitaba mover un dedo. Snow Charmer se encargó de las criaturas mutantes que no tuvieron tiempo de huir con sus deslumbrantes habilidades con la lanza. Era tan feroz que era increíble verla. Ansen estaba lleno de alegría. Un espíritu aristócrata ya era tan fuerte, que si ganaba un espíritu real, sería aún mejor. Dado que un espíritu real se correspondería con una criatura de sangre sagrada, Ansen sospechó que había otro tipo de espíritu que se correspondería con las supercriaturas. Pase lo que pase, Ansen estaba más que satisfecho de haber ganado Snow Charmer. Al menos, demostró que su espíritu rey del supercuerpo funcionó. Si otros podían ganar o no la lealtad de un espíritu dependía de la suerte, y la posibilidad era bastante baja. Sin embargo, mientras Ansen tuviera la piedra espiritual, podría obtener la lealtad de un espíritu con seguridad, lo cual era más que increíble. Ansen ya había estado imaginando el futuro cuando tomará una tropa formada por todo tipo de espíritus y gobernará el santuario del segundo dios. Cualquiera que se interpusiera en su camino sería asesinado. Nadie se atrevería a desafiarlo. La batalla sólo duró un poco más de una hora. Muchas criaturas salieron corriendo del refugio espiritual y muchas fueron asesinadas por los humanos. Snow Charmer sólo mató a cuatro criaturas mutantes. El mismo Ansen mató a dos. Sin embargo, no ganó otras almas de bestias además del lobo. Más de cien criaturas primitivas fueron asesinadas. Cuerpos de criaturas estaban por todas partes dentro del refugio. Todos los humanos estaban emocionados. Nosotros, conquistamos el refugio espiritual aristócrata, Shuyu y otros jóvenes todavía pensaban que era difícil de creer, como si estuvieran en un sueño. Lo hicimos. Muchas personas se abrazaron, gritando y saltando arriba y abajo. Muchas de las personas que siguieron a Ansen aquí casi tenían deseos de morir. Cuando quedaron atrapados, se volvieron casi desesperados. Sin embargo, ¿quién sabe si tendrían tal final? La mayoría de las personas sólo resultaron levemente heridas. Ninguno fue asesinado. Derribaron un refugio espiritual aristócrata así como así, lo que debe ser un milagro. La persona que creó un milagro fue sin duda el hombre que rompió el bloqueo de una docena de criaturas mutantes y un espíritu y tomó la piedra espiritual. Hermano, ¿me venderás este espíritu? Puedes pedir cualquier precio. Zutin miró a Snow Charmer con la boca agua. De ninguna manera. Ansen rechazó a Zutin. Por supuesto, Ansen mantendría un espíritu como Snow Charmer para él. Aunque un espíritu no era humano, y no había forma de que ella pudiera calentar su cama, él se sentiría feliz cada vez que ella le sirviera una bebida o algo así. Además, Snow Charmer fue de gran ayuda para Ansen en este punto. Zutin no quería dejarlo pasar e insistió. ¿Qué tal si renuncio a la licencia de S-Class Saint Hall y la cambias por Tread Include? No. Ansen lo rechazó sin siquiera pensarlo. Tenía muchas licencias de S-Class Saint Hall, mientras que necesitaba terriblemente un espíritu como Snow Charmer. La espada ancha en la mano de Zen Wotsion todavía goteaba sangre. Miró a Ansen con una mirada compleja, sin estar seguro de lo que estaba sintiendo. Durante veinte años, nunca había estado tan relajado como en este momento. Los ojos de Jan Manly se centraron en Snow Charmer. Envidiaba mucho a Ansen. El chico tuvo muy buena suerte como siempre. Fue el primer refugio espiritual que conquistó, y ya ganó la lealtad del espíritu. El tío Kim estaba entrecerrando los ojos. Nadie sabía lo que estaba pensando. Sin embargo, su luz también era bastante complicado. Capítulo 463. Ruina del cristalizador Ansen y el resto derribaron el refugio de espíritus aristócratas. ¿Es verdad? Por supuesto que es verdad. Alguien ya había estado allí. La gente de Godesgam ya se había estacionado allí y grabó las palabras Godesgam en la puerta. Maldita sea. ¿Veinte personas derribaron el refugio aristócrata? ¿Eso es tan falso? ¿Cómo lograron eso? Ni idea. Sin embargo, debe haber muchas personas arrepintiéndose hasta la muerte. ¿Quieres decir? Lamentando que... Tantas personas solían ser miembros de Godesgam. Al final, cuando Ansen dijo que iban a conquistar el refugio espiritual, la mayoría de la gente renunció. Ahora que el espíritu fue eliminado, cada miembro actual podría tener una habitación para ellos solos y vivir allí gratis para siempre. Además, también se les dio una gran cantidad de carne. ¿Crees que los que se fueron se arrepentirían? Deben sentirse tan mal. Sin embargo, Ansen aún reclutaría personas. Godesgam solo tenía veinte personas en este momento, por lo que debe ser difícil para ellos mantener todo el refugio. Definitivamente reclutarán. Ansen dijo que no admitirá a nadie que ya se haya ido. No importa quién hable con él. La forma en que está haciendo las cosas, muchas personas se ofenderán. Él no necesita tener miedo de ofender a nadie. La gente de Starry Group tuvo que ser respetuosa con él. Dijo que conquistaría el refugio de espíritus, y simplemente lo hizo. Con tal experiencia y habilidad, no necesita temer a nadie. Apuesto a que todos los que se fueron ahora están arrepentidos hasta la muerte. Si quieren ir al refugio, deben pagar una gran tarifa de protección. Si quieren una habitación, deben pagar un alquiler muy alto. Todas las cosas que podrían haber disfrutado gratis. Ja, ja, nadie podía predecir el futuro. De todos modos, era demasiado arriesgado atacar un refugio aristócrata. ¿Cómo hay algún riesgo? ¿Qué tipo de personas es Ansen? Ansen tomó a 20 personas para atacar el refugio espiritual y nadie murió. Lo máximo que sufrieron fueron algunas heridas leves. ¿Qué tipo de riesgo hay? Este Ansen es un genio. ¿Cómo lo hizo? Un nuevo evolucionista que acaba de llegar hace unos meses derribó fácilmente el refugio de aristócratas con 20 personas con él. Es tan increíble. De lo contrario, ¿por qué alguien como el tío Kim obedeció todas sus órdenes? No era un tipo común. La noticia de que Ansen conquistó el refugio espiritual pronto se difundió. Mucha gente fue al refugio. Sin embargo, si querían estar protegidos en el refugio o alquilar una habitación, debían pagar un alto precio, que era el ingreso de Godesgan. Por supuesto, la mayor parte del dinero caería en el bolsillo de Ansen, de lo contrario, no estaría tan interesado en conquistar el refugio en primer lugar. Después de que se cerraron las puertas del refugio, ni siquiera una criatura mutante podía entrar. Por supuesto, era mucho más seguro vivir en el refugio que vivir afuera. Además, había espacio dentro del refugio para fines comerciales. También había un dispositivo de teletransportación en cada habitación. Los comerciantes y los ricos pagarían fácilmente el precio. Ansen hizo algunos cálculos. El lugar estaba tan escasamente poblado, y sólo había visto de 300 a 400 personas. Sin embargo, aún así, le fue fácil ganar varios millones recaudando alquileres y tarifas de protección. Si tuviera que hacer algún negocio, podría ganar aún más dinero. Sin embargo, Ansen no estaba interesado en eso y no quería perder demasiado tiempo, por lo que le pidió a Yan Manli que se encargara de todo. Las ganancias fueron grandes esta vez. Seis criaturas mutantes y más de cien criaturas primitivas. Ansen no vendió ninguno de ellos, pero compartió todo con las personas que lo habían seguido. Después de todo, arriesgaron sus vidas que merecían ser recompensadas. Ansen salvó a una criatura mutante para sí mismo. Junto con el cóndor de sangre malvada, tenía suficiente comida para dos o tres meses. Debido a que tomó menos esfuerzo de lo que pensó, Ansen no puso a cero en acción en absoluto. Además, no tenía prisa por exponer la verdadera fuerza de cero. Después de todo, parecía demasiado joven. El hecho de que ella ya estaba en el segundo santuario de Dios fue una gran sorpresa para todos. No era bueno para ella mostrar demasiada fuerza. Sería más seguro ser conservador. Después de que Ansen se encargara de todo en el refugio, viajó más allá del refugio, queriendo averiguar si había humanos al otro lado de la montaña. Sin embargo, después de escalar varias montañas y marchar cientos de millas, todo lo que vio fueron glaciares y campos nevados, sin humanos a la vista. Ansen vio una serpiente gigante de al menos 300 pies de largo deslizándose sobre los glaciares desde lejos e inmediatamente se dio la vuelta. Había visto muchas criaturas en el camino y no se atrevía a ir a ningún lugar extraño con su fuerza actual. Incluso si se topó con algunas criaturas fuertes de sangre sagrada, Ansen no tenía confianza en ganar la pelea, sin mencionar las supercriaturas. Carne de cóndor de sangre malvada comido. Un punto de geno sagrado ganado. Después de comer cóndor de sangre malvada durante días, Ansen finalmente ganó un punto de geno sagrado. Sin embargo, fue tan lento que Ansen simplemente le arrojó el resto al arcángel, ya que ya no estaba dispuesto a comer lo mismo. Una gran ventaja de tener su propia pandilla fue que Ansen no necesitaba luchar contra sí mismo para obtener diferentes tipos de criaturas ordinarias y primitivas. Ansen escogió algunas criaturas primitivas y ordinarias más pequeñas para comer, ganando varios puntos geno ordinarios o primitivos todos los días, lo que le dio un progreso mucho más rápido que la pata de pájaro. Primero llenaré mis puntos geno ordinarios y primitivos. El progreso que hago en mi condición física es bastante grande. Ansen no salió en busca de aventuras en este momento. Fue al santuario de Dios a comer carne ordinaria y primitiva para ganar algunos puntos de geno todos los días y leer sus libros sobre Dapne el resto del tiempo. Cuando Dapne finalmente llegó a su destino, Ansen ya había ganado 84 puntos geno ordinarios, 35 puntos geno primitivos y un punto geno sagrado. Su condición física básica ya era 80. Con todo tipo de ayuda, podría lograr más de 90 por un corto periodo de tiempo. En ese momento, Dapne ya había llegado a las ruinas del cristalizador. Inicialmente, Ansen pensó que las llamadas ruinas de cristallícer deberían ser una ciudad o base antigua. Sin embargo, cuando vio una verdadera ruina de cristallícer, comprendió lo ingenuo que había sido. Al observar el gigantesco planeta que parecía un diamante brillante, Ansen se sintió más conmocionado de lo que podía describir. Este planeta más de 10 veces el tamaño del planeta roca era la ruina del cristalizador que iban a explorar. Todo tipo de arquitecturas cristallícer se extendieron por el planeta. A diferencia de los arquitectos humanos, las coloridas arquitecturas de cristallícer estaban conectadas entre sí, cubriendo casi todo el planeta. Solo una mirada hizo que la gente se quedara sin aliento. Mientras Ansen estaba asombrado por el glamour y la grandeza de las ruinas del cristalizador, de repente sintió calor en su pecho. Sintiéndose sorprendido, Ansen rápidamente metió la mano dentro de su ropa y agarró el colgante del gato de no bebidas. De repente, sintió como si hubiera agarrado un huevo cocido. El gato de no bebidas estaba emitiendo un calor increíble. Cuanto más se acercaba a las ruinas del cristalizador, más se calentaba el colgante. Cuando Ansen entró en la atmósfera del planeta, el colgante estaba casi abrasador. Capítulo 464 Simulando cristal Ansen no sabía qué le pasaba al gato de no bebidas o por qué de repente reaccionaría de manera tan extraña. Sin embargo, sin duda, el cambio definitivamente estaba relacionado con la ruina del cristalizador. Sin embargo, Ansen no sabía cuál era la conexión entre el gato de no bebidas y la ruina del cristalizador. Daphne aterrizó en las ruinas del cristalizador e hizo un escaneo y análisis completo del planeta. Al igual que otras ruinas de Crystallizer, sólo la superficie del planeta podría ser escaneada por equipo humano. El espacio interior de las arquitecturas Crystallizer era desconocido para la gente. El análisis del aire y el agua mostró que el planeta era normal, habitable según los estándares humanos. Otras ruinas de Crystallizer eran casi iguales, por lo que ésta no tenía nada de especial. Después de cierta preparación, el panel de expertos, el departamento de Warframes, el departamento de Explosiones y los marines tomaron su equipo y abandonaron el buque de guerra, comenzando su exploración. Cuando comenzaron los trabajos, se prohibió a todos volver a entrar al Santuario de Dios. Como la cocina no necesitaba ir al campo, Anshen se sentía bastante aburrido todos los días. Sin embargo, dado que la mayoría de las personas en el buque de guerra ya habían aterrizado en el planeta, él y Hiyanran podían verse en secreto con bastante frecuencia. Chen Shoushan fue al campo junto con el panel de expertos, mientras que Hiyanran fue responsable de quedarse con Daphne. En realidad, no tenía nada que hacer más que recibir informes enviados por Chen Shoushan y el panel de expertos. ¡Qué planeta tan grande! Solo tenemos estas personas. ¿Cuánto tiempo nos tomaría terminar el trabajo si observamos una arquitectura tras otra? No creo que podamos terminarlo en un siglo. Anshen se sintió bastante molesto al ver las grabaciones de campo en la oficina de Hiyanran. Si esto continuara para siempre, probablemente se quedaría aquí durante todo su servicio. Hiyanran sonrió y dijo. ¿Quién sería tan tonto como para descubrir uno tras otro? De esa manera, con estas personas, nos llevaría de 500 a 1000 años terminar el 1% del trabajo. Hiyanran hizo una pausa y luego continuó. Los cristalizadores tenían diferentes rangos. Sus arquitecturas siguen una cierta regla. Siempre que encontremos una entrada, podemos acceder a su tesoro. Todo lo que estamos buscando son sus cristales. Parece bastante fácil, dijo Anshen. No es nada fácil. Dado que el dispositivo no pudo escanear la estructura interna de las arquitecturas, debemos confiar en los expertos especializados en la civilización cristallícer para encontrar la entrada correcta. ¿No podemos simplemente volarlo? Preguntó Anshen. El material de cristal de sus arquitecturas es muy singular. No solo es resistente, sino que también se expandirá una vez explotado. En ese momento, el espacio interno estaría completamente bloqueado, lo que dificultaría aún más el trabajo de excavación. He Yan Ram bebió un poco de agua y continuó. Sin embargo, este no es el verdadero problema. Dado que los expertos y profesores están aquí, la entrada siempre se puede ubicar tarde o temprano. Sin embargo, si la ruina del cristalizador todavía funciona, será realmente un desafío. Cuando Anshen estaba a punto de preguntar qué tipo de desafío podría haber, de repente escuchó una explosión. Mirando las grabaciones en vivo del campo, Anshen vio un cristal rojo del tamaño de un puño flotando junto a una pared de cristal. El cristal parpadeó con luz roja dos veces y sucedió algo extraño. El cristal rojo se expandió rápidamente y cambió su forma, convirtiéndose en el mismo vehículo que la excavadora multifunción que estaba haciendo el trabajo de campo. Rápidamente corrió hacia la excavadora original. ¡Bam, bam! Solo tomó dos golpes para que la excavadora de cristal aplastara al que imitaba. El vehículo de cristal se dirigió hacia el equipo de excavación. Los soldados en el departamento de Warframes rápidamente encendieron sus Warframes y cargaron la excavadora de cristal. Debido a que no querían dañar las arquitecturas, se abstuvieron de usar armas masivas, con solo pistolas láser y espadas en sus manos. Afortunadamente, el cristal rojo solo imitaba a una excavadora multifunción, por lo que pronto se hizo pedazos y se convirtió en un charco de líquido rojo que luego se evaporó. Parece que no tenemos suerte. Esta ruina del cristalizador todavía está en funcionamiento. Me temo que esta tarea no se completará tan fácilmente. He Yan Ram dijo con una sonrisa irónica. ¿Qué es eso? An-Shen se sorprendió. Es un cristal de defensa de los cristalizadores. La Alianza lo llama un cristal de simulación. Una vez escaneado por él, podría imitar la forma de cualquier cosa, incluidos los mecánicos y las criaturas. Sin embargo, su textura seguirá siendo el mismo cristal rojo, por lo que la simulación no estaba completa, explicó He Yan Ram. ¿Qué civilización tan asombrosa? Felicito An-Shen. Muy asombroso y muy peligroso. Hay muchas tecnologías cristalizadoras mortales que ni siquiera conocemos, lo encontramos, encontramos la entrada, una voz sorprendida de repente salió de las grabaciones en vivo. An-Shen y He Yan Ram miraron rápidamente las imágenes y vieron a Chen Shousan y varios profesores parados frente a una arquitectura excavada, mirando hacia adentro, llenos de sorpresa. Parece que todo va bien. Espero que podamos localizar el tesoro pronto. He Yan Ram se sintió un poco aliviado. Sin embargo, en el momento siguiente, la imagen holográfica se rompió repentinamente. He Yan Ram contactó rápidamente a Chen Shousan y al resto usando el comunicador, pero no hubo respuesta. Algo está mal. He Yan Ram de repente se puso pálido y convocó a todos los oficiales del buque de guerra. El equipo de comunicaciones estaba tratando de llegar a la gente en el campo. Sin embargo, estaban completamente fuera de contacto como si hubieran desaparecido. Para empezar, no había mucha gente estacionada en Dapne, por lo que incluso se convocó a la cocina. Incluyendo el equipo médico, el equipo de reparación y la cocina, sólo había menos de 40 personas. No había comunicaciones disponibles y la gente podía ver algunos equipos dejados en la superficie a través del radar. Todos los humanos se habían ido. Y no se podía ver nada dentro. Capitán, regresamos y pedimos refuerzos. Un oficial vaciló y preguntó. Debemos averiguar qué está pasando primero, dijo He Yan Ram con el ceño fruncido. Varios expertos y eruditos destacados especializados en la civilización cristallícer estaban en el campo. Si se hubieran ido sin ningún motivo, He Yan Ram se enfrentaría a una dura sanción si regresara sin averiguar por qué. Incluso podría ser enviada a un tribunal militar. Además, muchos oficiales y soldados, incluido Chen Shousan, también estaban en el planeta, por lo que He Yan Ram no debería regresar antes de echar un vistazo. Sin embargo, las personas que se alojaban en el buque de guerra eran en su mayoría no combatientes, incluidos los oficiales a cargo de la operación del buque, la medicina y la cocina. Había muy pocas personas que pudieran ser desplegadas. He Yan Ram revisó todos los talentos que tenía disponibles y apretó los dientes. Le pido a cinco soldados que sean buenos en la operación de Warframes que me sigan al campo, averiguando qué está pasando. Soy bastante bueno en Warframe. Déjame seguirte, dijo Anshen rápidamente. Naturalmente, no podía quedarse en el barco mientras dejaba que He Yan Ram arriesgara su vida. Además, quería averiguar por qué el colgante del gato de no bebidas reaccionaría ante la ruina del cristalizador. Capítulo 465 Cristales simuladores locos Capitán, deje que los guardias lo sigan. El líder de los guardias, Lilu, se puso de pie y saludó. Los guardias eran todos los combatientes que quedaban en Daphne. Capitán, déjeme liderar el equipo, dijo el único superador del buque de guerra Zhao Ping. Intendente, debe permanecer en Daphne. Esta es nuestra base. Si algo sale mal en la nave, no tendría sentido, incluso si trajéramos de regreso a todos. En ese momento, todos nos enfrentaríamos a la muerte. Además, solo voy a investigar y no profundizaré. He Yan Ram miró a los guardias, lo pensó y dijo. Li, elige a cuatro soldados buenos en Warframe para que vengan conmigo, y tú también vendrás. El resto del equipo se queda en el barco. Sí, Capitán. Lilu nombró a cuatro soldados y les pidió que informaran a He Yan Ram. He Yan Ram les dijo a todos que prepararan su propio Warframe y miró a Anshen. Ella vaciló y dijo. Ve a prepararte también. Sí, Capitán, respondió Anshen y fue a tomar su Warframe. Los siete abandonaron rápidamente el buque de guerra y se subieron a un camión de campo para ir al sitio de excavación. Debido a que no estaba lejos del buque de guerra, solo les tomó media hora llegar al destino. Mirando desde el camión de campo, todo tipo de equipo estaba intacto. Nada resultó dañado y no hubo evidencia de una pelea. Lo único roto fue la excavadora multifunción. Al no ver sangre, todos se sintieron aliviados. Al menos esas personas no estaban bajo ataque. El camión de campo ya no podía profundizar en el sitio. He Yan Ram pidió a dos soldados que se quedarán en el camión, mientras ella llegó a Lilu, Anshen y otros dos guardias a conducir sus Warframes por el camión, yendo hacia la entrada. Mantener el orden, transfiriendo datos escaneados, comunicaciones buenas, todo tipo de información seguía apareciendo en los Warframes, algunos enviados desde el camión, algunos de Daphne. Sus Warframes también estaban transmitiendo datos. Aunque todos habían estado muy atentos, nada sucedió realmente. Llegaron a la entrada que encontraron los profesores sin problemas. Era una puerta de cristal negro de más de 100 pies de altura, decorada con muchos patrones complicados. Había puntos, círculos y líneas, así como algunas formas triangulares. No había reglas obvias sobre cómo se juntaban. Parecía algo así como las entrañas de un reloj mecánico, bastante misterioso. En este punto, la puerta de cristal negro ya estaba abierta. Un Warframe de un solo hombre podría pasar fácilmente, pero los mecánicos más grandes no podrían ingresar. Capitán, ¿vamos adentro a echar un vistazo? Lilu le preguntó a Hi-Yan-Ran. Hi-Yan-Ran no respondió a Lilu y se sintió asombrado por la puerta negra. Rápidamente le dijo a Anshen usando un canal privado. Anshen, llevaré a la gente y echaré un vistazo. Quédate aquí. ¿Por qué? Anshen sabía que ella debía haber notado algo. De lo contrario, ella no habría dicho eso. Esta es la ruina de algunas regalías de Cristallizer, y todavía está funcionando. Es demasiado peligroso allí abajo. Como no sabes nada sobre Cristallizers, podrías desencadenar algunas trampas peligrosas. Solo quédate aquí, dijo Hi-Yan-Ran. Te seguiré, dijo Anshen. Esta es una orden, dijo Hi-Yan-Ran con seriedad. Su orden no es válida para mí, dijo Anshen en voz baja. Hi-Yan-Ran estaba tratando de decir algo más cuando de repente escuchó gritos del camión de campo. Todos ellos miraron rápidamente hacia el camión y vieron que los dos soldados apostados en el camión habían salido, corriendo hacia ellos en warframes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por favor, informe, por favor, informe. Lilu trató de preguntar qué había sucedido a través del comunicador, pero descubrió que todo lo que podía escuchar era el ruido de la corriente. Anshen comprobó rápidamente su comunicador y descubrió que su warframe había perdido todas las comunicaciones con Daphne. El sistema estaba caído. Hi-Yan-Ran también se dio cuenta de eso y le dijo al resto de su equipo. Mantengan el orden. Iremos a echar un vistazo. El equipo se acercó rápidamente a los warframes de los dos soldados. Antes de que Hi-Yan-Ran preguntara qué había sucedido, ya sabían la respuesta. Detrás de los dos soldados, muchos cristales rojos del tamaño de un puño flotaban en el aire como bombillas de luz roja. Con un vistazo, uno no podía decir cuántos eran, pero había al menos cientos o miles de ellos. Cristal simulado, cómo es que hay tantos, todos estaban conmocionados. Con razón los dos soldados empezaron a correr. Quien viera tantos cristales simulando haría lo mismo. Anteriormente, Ansen ya había sido testigo de lo poderoso que era un cristal de simulación. Siempre que escanee algo, podría convertirse en exactamente lo mismo. Si cientos o miles de cristales de simulación escanearan los warframes o los camiones de campo, morirían instantáneamente frente a todos esos vehículos. Además, más cristales de simulación venían de esta manera, creciendo en número. No se sabía cuántos eran. Retirar eso en el retiro a la ruina, Hi-Yan-Ran había entendido dónde se había ido el panel de expertos, y tenía que repetir su opción. ¡Bum bum bum! Los cristales de simulación más cercanos ya habían alcanzado a los dos soldados. Con un destello de luz roja, los cristales brillaron en sus warframes como una cámara y rápidamente se convirtieron en warframes de cristal rojo del mismo estilo. Aterrizaron rápidamente y continuaron persiguiendo a los dos soldados. Más y más cristales simulados se convirtieron en warframes y se unieron a ellos. Lillu no pudo evitar sacar pistolas láser para atacar los warframes de cristal rojo para salvar a sus dos camaradas. No. Era demasiado tarde para que Hi-Yan-Ran lo detuviera. El disparo de Lillu hizo un gran agujero en uno de los warframes de cristal rojo. Sin embargo, instantáneamente, todos los warframes de cristal rojo sacaron sus pistolas láser y dispararon en su dirección. ¡Bum pum! Los warframes de los dos soldados más cercanos a los cristales explotaron inmediatamente, convirtiéndose en chatarra ardiente, mientras que los warframes de cristal rojo seguían disparando de esta manera. Retírense a la ruina. An-Sen operó su warframe para entrar por la puerta de cristal negro. Retírense a las ruinas, de inmediato, Hi-Yan-Ran siguió a An-Sen y ordenó con voz clara. Lillu, cuyos ojos estaban inyectados en sangre, apretó los dientes y ordenó a los otros dos soldados que se retiraran a las ruinas mientras los cubría yendo el último. Auge. Cuando Hi-Yan-Ran y An-Sen entraron por la puerta de cristal negro, escucharon un fuerte ruido. El warframe de Lillu ya había explotado. Capítulo 466. Cristal parásito Lee. Al ver que el warframe de Lillu fue derribado, los dos soldados dispararon locamente contra los warframes de cristal rojo usando pistolas láser. Entren. Rápido, exclamó Hi-Yan-Ran a los dos soldados, pero ya era demasiado tarde. Aunque los dos soldados derribaron algunos warframes de cristal rojo, fueron eliminados por más cristales de simulación. Ir. An-Sen exclamó y usó su brazo en warframe para empujar el de Hi-Yan-Ran. Aunque esas personas aún no eran sus amigos, An-Sen se sintió molesto al ver morir a otros humanos. Sin embargo, ahora no era el momento de estar triste. No podía ver morir a Hi-Yan-Ran como esos soldados. Hi-Yan-Ran volvió en sí misma, apretó los dientes y operó el marco de guerra para entrar en las ruinas. Tenían que deshacerse de los cristales de simulación lo antes posible. De lo contrario, ella y An-Sen también morirían. Detrás de la puerta de cristal negro, había un camino de cristal. Hi-Yan-Ran llevó a An-Sen a avanzar, pero no se atrevió a ir demasiado rápido. Muy pronto, los warframes de cristal rojo comenzaron a alcanzarlos. No te preocupes tanto. Corre rápido. An-Sen sabía que Hi-Yan-Ran estaba preocupado por las trampas en las ruinas, pero si no iban rápido, pronto perderían la vida. El panel de expertos ya debería haber entrado en la ruina. Si había trampas, ya deberían haberlas activado. Al gritarle a An-Sen, Hi-Yan-Ran de repente entendió eso y operó su warframe a toda velocidad para avanzar. Después de correr durante varias millas, entraron en una enorme arquitectura como un refugio. Muchos caminos estaban interconectados. ¿A dónde vamos? Hi-Yan-Ran echó un vistazo, pero el camino parecía idéntico entre sí. No tenía idea de a dónde se suponía que debían ir. Además, los caminos eran tan angostos que los warframes no podían pasar. Sígueme. An-Sen apretó los dientes, salió del warframe y lo convirtió en un maletín. Corrió adelante con el warframe en su mano. Hi-Yan-Ran copió los movimientos de An-Sen y lo siguió. Cuando An-Sen acababa de entrar en el camino, rápidamente convocó al lobo de dientes de nieve. Un lobo de nieve apareció de repente frente a An-Sen. Era una montura de alma de bestia, pero An-Sen no tenía la intención de montarla, solo le ordenaba que avanzara. An-Sen planeó usar al lobo con dientes de nieve como explorador. Sabía muy poco sobre las ruinas de Cristal y Cer. Sin embargo, dado que Hi-Yan-Ran no tenía idea, debe tomar una decisión, incluso si no sabía si su decisión era correcta o no. La vacilación solo los llevaría a una crisis mayor. El lobo de dientes de nieve corría hacia adelante, y An-Sen y Hi-Yan-Ran lo seguían con estuches de warframe en sus manos. Sin embargo, los caminos eran tan complicados que perdían el sentido aun que no había peligros. Suena tranquilo ahora. Detengámonos. Al llegar a algo parecido a un puente, An-Sen miró hacia abajo y se detuvo, mirando las extrañas estatuas de cristal. Hi-Yan-Ran escuchó con atención y, de hecho, no escuchó ningún sonido. Se sintió aliviada y miró las estatuas de cristal de unos 50 pies de altura cada una. Las estatuas estaban hechas de cristales de diferentes colores. Las formas de ellos parecían bastante extrañas. No se parecían en nada a los humanos o los animales. Esas son las deidades que adoraban los cristalizadores. La mayoría de las ruinas de los cristalizadores tenían estatuas como estas, explicó Hi-Yan-Ran mientras miraba a su alrededor. An-Sen no parecía estar escuchando, pero fijó sus ojos en una estatua. Sal, de lo contrario no sería cortés. An-Sen apretó la caja del warframe en su mano y le gritó fríamente a la estatua. Hi-Yan-Ran miró el estatuto, sintiéndose desconcertado. Ella no vio nada, pero muy pronto, alguien caminó desde detrás de la estatua. —¿Tan-Shin? ¿Cómo estás aquí? ¿Dónde están los demás? Hi-Yan-Ran vio quién era y preguntó con el ceño fruncido. —No lo sé. Nos dispersamos. —¿Por qué estás aquí también? Tan-Shin caminó hacia los dos mientras decía. —Detente. De lo contrario, dispararé. An-Sen rápidamente sacó su mini pistola láser de su cintura, apuntó a Tan-Shin y dijo con frialdad. —¿Por qué debería parar? Tan-Shin no le prestó atención a An-Sen y continuó acercándose a ellos. —Auge. Sin dudarlo, An-Sen disparó a la cabeza de Tan-Shin y le quitó la mitad del cráneo. —An-Sen, ¿qué hiciste? Hi-Yan-Ran se sobresaltó, no estaba seguro de por qué An-Sen lo hizo. Sin embargo, Hi-Yan-Ran sabía que An-Sen debía tener una razón. Aunque Tan-Shin había ofendido a An-Sen antes, Hi-Yan-Ran sabía que no era alguien que cometería un asesinato por un pequeño rencor. Sin que An-Sen se lo explicara, vio lo que estaba mal. Con la mitad de su objetivo crecido, Tan-Shin no cayó de inmediato, sino que se dio la vuelta. En la espalda de Tan-Shin, un cristal rosa del tamaño de un huevo de pato estaba colocado en sus músculos. El cabello de cristal rojo estaba creciendo del cristal, conducido a toda su espalda como venas, parpadeando con una luz roja como si tuviera un corazón nuevo. Parecía extraño y repugnante. Cristal parásito. Hi-Yan-Ran estaba asombrada, rápidamente sacó su arma y apuntó al cristal como An-Sen, lista para disparar. Antes de que Hi-Yan-Ran le disparara a Tan-Shin, un delgado cabello creció del cristal y envolvió a Tan-Shin completamente como una momia. ¡Bum bum bum! Hi-Yan-Ran y An-Sen dispararon a la momia como Tan-Shin repetidamente, pero fue en vano. Las pistolas láser solo rompieron una parte del cabello de cristal, que rápidamente volvió a crecer. Las armas láser son inútiles. Usa almas de bestias. De repente escucharon una voz decir. An-Sen y Hi-Yan-Ran se dieron la vuelta y vieron al profesor Li Ming-Tan y a varios jóvenes investigadores que venían de un camino cercano. Fue Li Ming-Tan quien dijo eso. Antes de que An-Sen convocara a sus almas bestiales, alguien vino por detrás de Li Ming-Tan. Sostuvo una espada de alma de bestia y cortó a Tan-Shin y al cristal repetidamente, rompiendo el cristal. Un soldado de cocina no pertenece aquí. Wang-Tan recuperó su espada de alma de bestia, miró a An-Sen con frialdad y dijo. Un soldado de la cocina también es un soldado, dijo An-Sen con calma. Si quiere tirar su vida, haga lo que quiera, dijo Wang-Tan con desdén e ignoró a An-Sen. Caminó hacia Hi-Yan-Ran y dijo. Capitán, ¿por qué está aquí abajo? No debería estar aquí. Capítulo 467. Capitán 467. Galaxia Dilla. Profesor, ¿qué encontró? Hi-Yan-Ran y ignoró a Wang-Tan y le preguntó a Li Ming-Tan. Li Ming-Tan dijo. Encontramos la entrada a la ruina y descubrimos que esta es la ruina de las regalías de Cristallicer. Sin embargo, de repente hubo una gran cantidad de cristales estimulantes. Habiendo perdido la conexión con Daphne, tuvimos que retirarnos a la ruina. Más tarde, fuimos atacados por cristales parásitos. Muchas personas se vieron afectadas. Nos alejamos en el desastre. ¿Dónde están Chen Shousan y Li Naizen? Preguntó Hi-Yan-Ran. Li Ming-Tan sacudió la cabeza y dijo. Había tantos soldados e investigadores afectados por cristales de parásitos. Todo fue un gran desastre y no los noté. Hi-Yan-Ran frunció el ceño ligeramente. Lo que dijo Li Ming-Tan fue similar a lo que ella esperaba que sucediera. La gente se dispersó en las ruinas, por lo que sería difícil para ella encontrar a todos. Profesor, ¿conoce la salida? Hi-Yan-Ran miró a los alrededores y ya no sabía las direcciones. Esta arquitectura de cristalizadores parecía un metropolitano construido con cristal. No fue fácil encontrar una salida en absoluto. Además, debido a las características especiales de estos cristales, ni siquiera podrían volar la arquitectura usando bombas, lo que solo los conducirá a la muerte. Los investigadores se miraron, obviamente sin tener idea de cómo salir. De hecho, no tenemos que preocuparnos en absoluto. Nuestra misión era encontrar cosas nuevas. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante. Tal vez encontremos el tesoro muy pronto, dijo Wang-You. Li Ming-Tan también dijo. Capitán, dado que ya está aquí y hay muchos cristales estimulantes afuera, no podemos irnos pronto. Tiene sentido que sigamos el consejo de Wang-You y miremos primero. Si pudiéramos localizar el tesoro, podríamos terminar la tarea y tener algunas pistas sobre cómo debemos salir de este lugar. Habiendo estudiado diligentemente la civilización de los cristalizadores, Hi-Yan-Ran sabía que lo que dijo Li Ming-Tan era correcto. Sin embargo, fue la ruina de una realeza de cristallícer. Eran sólo varias personas sin siquiera un superador entre ellos, por lo que todavía era bastante peligroso para ellos caminar. Sin embargo, no tuvo más opciones que aceptar sus sugerencias y profundizar. Por supuesto, los investigadores no marcharon a ciegas. Según su comprensión de la civilización cristallícer, podrían emitir juicios sobre qué arquitectura fue diseñada para qué. Según las reglas generales de la civilización cristallícer, podían calcular dónde estaba el tesoro. Aunque el resultado no fue exactamente preciso, tenían la dirección aproximada correcta. An-Shen, quédate cerca de mí. No vayas muy lejos, le dijo Hi-Yan-Ran a An-Shen en voz baja. An-Shen asintió. Por supuesto que se mantendría cerca de su novia, de lo contrario no podría salvarla si estuviera en peligro. Wan-O escuchó a Hi-Yan-Ran y le dijo a An-Shen con sarcasmo. Capitán, trajo a un soldado de la cocina aquí. ¿Está tratando de protegerlo o él debería protegerlo a usted? Wan, concéntrate en tu propio trabajo. Esto no es asunto tuyo, le dijo fríamente Hi-Yan-Ran a Wan-Ou. Wan-Ou resopló y no dijo nada. Li-Ming tan rápidamente trató de mediar. Ahora estamos en peligro, por lo que debemos trabajar juntos para encontrar el tesoro. Cuanta más gente tengamos, más poderosos somos. Además, An-Shen también se graduó de una famosa academia militar. Los otros investigadores también dijeron algo para aliviar la tensión. El grupo de personas siguió avanzando. En breve, otra puerta de cristal negro estaba parada frente a ellos, también decorada con esos patrones complicados. Al ver la puerta de cristal negro y los patrones, Li-Ming Tan se llenó de alegría. Rápidamente caminó hacia la puerta y examinó los patrones centímetro a centímetro. Fantástico. Este lugar es de hecho la ruina de un rey cristalizador, Li-Ming Tan observó durante un rato y se volvió emocionado. Profesor, ¿qué significan los patrones? Aunque Hi-Yan-Ran había hecho su estudio, le era imposible entender esos patrones. Li-Ming Tan explicó emocionado. Solo pude descifrar una pequeña parte. Este rey cristalizador vino de Dilla Galaxy. ¿Dilla Galaxy? ¿La galaxia madre donde se originaron los cristalizadores? Hi-Yan-Ran pareció sorprendido. De hecho. Es el lugar de nacimiento de la civilización cristallícer, la galaxia perdida, Li-Ming Tan parecía eúfrico. An-Shen se sintió bastante confundido. No entendió la mayor parte. Todo lo que sabía era que el rey cristalizador parecía tener un alto rango y poseer muchos tesoros. Otros investigadores también parecían emocionados, como si hubieran encontrado una mina de oro. An-Shen no entendió nada sobre la civilización cristallícer y Dilla Galaxy. Sin embargo, el gato de nueve vidas que dependía de su cuello se estaba calentando cada vez más. Parecía que se acercaba a algo que lo estaba afectando. Bajo el mando de Li-Ming Tan, los investigadores sacaron sus herramientas y comenzaron a abrir la puerta de cristal negro. Eran muy hábiles en eso. Les llevó menos de media hora abrirla. La luz de repente penetró la brecha. ¡Ay! Un investigador que fue iluminado por la luz gritó y rodó por el suelo. Los lugares de su cuerpo expuestos a la luz se quemaron, desde la cara hasta la cintura. La marca negra penetró profundamente en su carne. Todos quedaron asombrados. Rápidamente alejaron al tipo de la luz. An-Shen también estaba estupefacto. Solo tomó un poco de tiempo para que los lugares lesionados del investigador se infectaran. Alguien sacó rápidamente el botiquín de primeros auxilios para tratar la herida, pero fue inútil. El investigador falleció muy pronto. Sin embargo, Li-Ming Tan miró fijamente la luz y dijo con entusiasmo. Esta es la luz errante de los cristales porque había una gran cantidad de cristales dentro. Este podría ser un descubrimiento histórico en la historia de la investigación de Cristallizer. Prepárese rápido, quien haya tenido éxito en la práctica de microcristal debería seguirme adentro para buscar el tesoro. Otras personas se quedan aquí. Profesor, no pudo entrar. Hi-Jan Ram detuvo a Li-Ming Tan. ¿Por qué no? Li-Ming Tan estaba aturdido. Es demasiado peligroso adentro. Además, un gran descubrimiento como este tuvo que hacerse bajo la vigilancia de la IA de acuerdo con las leyes de la Alianza, dijo Hi-Jan Ram. Li-Ming Tan dijo rápidamente. Mientras uno haya tenido éxito en la práctica de microcristal, uno podría resistir la luz errante del cristal. El riesgo es mínimo. En cuanto a la vigilancia de la IA, esta es una situación especial, así que cuando regresemos, escribiré un informe completo y asumiré la responsabilidad. Juan y Liu, ustedes dos prepárense rápidamente. Entraremos de inmediato. Lo siento, profesor. Debemos apegarnos a las reglas. La ruina está justo aquí y no irá a ningún lado. Cuando salgamos y obtengamos conexiones con Daphne, volveremos por ella. Hi-Jan Ram todavía estaba parado frente a Li-Ming Tan, sin dejarlo pasar. Capitán, esta es una situación especial. ¿Por qué tiene que ser así? Li-Ming Tan frunció el ceño ligeramente, su rostro sombrío. Profesor, le dije hace mucho tiempo que si no nos deshacíamos de esta mujer, nos arruinaría todo. Wan-Ou y otros investigadores se pararon alrededor de An-Shen y Hi-Jan Ram con una mirada asesina en sus rostros. Capítulo 468 Área central Wan-Ou, también eres un soldado de la Alianza. ¿No tienes miedo de la sanción de las leyes militares? Hi-Jan Ram exclamó a Wan-Ou. ¿Leyes militares? Wan-Ou sonrió con desdén, invocó una espada de alma de bestia dorada y cortó a An-Shen, que estaba al lado de Hi-Jan Ram. Resopló y dijo. Aquí no hay leyes. An-Shen mantuvo la calma y tiró de Hi-Jan Ram hacia atrás. Sin embargo, los otros dos investigadores también convocaron armas de alma de bestia y los atacaron ferozmente. Una daga de alma de bestia apareció en la mano de Hi-Jan Ram, bloqueando el arma de un investigador. An-Shen giró su cuerpo hacia un lado y esquivó un golpe del otro investigador. Al mismo tiempo, se acercó al investigador y puso la daga del lobo maldito en su cuello. No te muevas, a menos que quieras verlo asesinado. Antes de que An-Shen terminara su oración, Wan-Ou se arrojó sobre el investigador frente a An-Shen y lo cortó por la mitad. Sin detenerse, la espada dorada continuó acercándose a An-Shen. Los ojos de An-Shen se volvieron fríos. Levantó la daga del lobo maldito en la espada dorada y rápidamente retrocedió. No se dio cuenta de que Wan-Ou era tan cruel que ni siquiera le importaba la vida o la muerte de uno de los suyos, por lo que An-Shen fue un poco lento. Grieta. Inesperadamente, la daga del lobo maldito fue cortada por la espada dorada. Se hizo un corte en la frente de An-Shen. Aunque el corte no era tan profundo, la sangre comenzó a fluir. «Estás muerto», dijo Wan-Ou con frialdad. Su cuerpo generó una fuerza increíble y alcanzó a An-Shen como una sombra. Haciendo otro corte a An-Shen, Wan-Ou se movió rápido y ferozmente. An-Shen no se vio afectado por la situación. Con ira en sus ojos, lamentó la pérdida de la daga del lobo maldito. No había sufrido tal pérdida en mucho tiempo. Pero no es tan fácil para ti matarme. An-Shen resopló, su corazón latía como un trueno. Moviendo las piernas, An-Shen esquivó ferozmente la espada de Wan-Ou y le lanzó un puñetazo en la cara. Al ver que An-Shen luchó contra Wan-Ou sin ninguna desventaja, todos los demás se sorprendieron. Wan-Ou era un evolucionador cuyo estado físico superaba los 100. Para An-Shen, un soldado de la cocina, ser su pareja, fue absolutamente asombroso. De hecho, tienes algunos secretos, resopló Wan-Ou y dijo. ¿Por qué estás parado allí y miras? Mata a He-Yan-Ran de inmediato. Luego, los investigadores volvieron en sí mismos y atacaron a He-Yan-Ran. Aunque no se atrevieron a matarla como dijo Wan-Ou, He-Yan-Ran estaba en peligro y estaba a punto de ser atrapada. An-Shen obviamente entendió lo que Wan-Ou estaba pensando. Con He-Yan-Ran como rehén, Wan-Ou ni siquiera necesitaba pelear más con An-Shen para vencerlo. Eres un buen luchador. Sin embargo, eres demasiado ingenuo. An-Shen invocó la piedra espiritual. En breve, una elegante belleza con armadura de hielo apareció junto a He-Yan-Ran, empuñando su lanza de hielo y defendiéndose de los investigadores, salvando a He-Yan-Ran de la crisis. Espíritu. ¿Es ese un espíritu aristócrata? Los investigadores se miraron sorprendidos. A juzgar por la habilidad de este espíritu, ella era un espíritu aristócrata superior, lo cual era muy raro. Con Snow Charmer ayudando a He-Yan-Ran, los investigadores no pudieron acercarse a ellos en el corto plazo. Encantador de nieve, llévate a He-Yan-Ran. An-Shen pensó y transfirió el gruñidor dorado y el pájaro del desierto a Snow Charmer. Snow Charmer era un buen jinete para empezar. En la parte posterior del gruñidor dorado, empuñó su lanza de hielo y abrió un camino entre los investigadores con la ayuda del pájaro del desierto. Sin embargo, antes de que Snow Charmer tirara de He-Yan-Ran hacia el gruñidor dorado, una figura apareció de repente junto a He-Yan-Ran sin previo aviso. Una mini pistola láser apuntó a la cabeza de He-Yan-Ran. ¿Profesor Lee Ming-Tan? He-Yan-Ran miró a esa persona, sorprendido. Inesperadamente, fue Lee Ming-Tan. A juzgar por su velocidad, Lee fue incluso más rápido que Wan-Rou. Era tan difícil imaginar que Lee Ming-Tan, que era un erudito educado y educado, tendría tal aptitud, incluso más fuerte que Wan-Rou. Wan-Rou, detente, dijo Lee Ming-Tan con calma. Wan-Rou miró a An-Shen con frialdad y volvió al lado de Lee Ming-Tan. An-Shen no lo persiguió, mirando a Lee Ming-Tan sin hablar. Capitán, no pretendo matarlo o convertirme en enemigo de los He-Yan-Ran. Entonces, tendré que pedirle que coopere por un tiempo. Cuando encontremos el tesoro, lo dejaré ir, dijo Lee Ming-Tan. Luego miró a An-Shen y dijo. Lo mismo se aplica a ti. Sé nuestro rehén y no te mataré. Cuando todo termine, puedes irte junto con ella. An-Shen no respondió, pero se movió rápido y corrió hacia la puerta de cristal negro. Sin esperar que An-Shen actuara de esta manera, Lee Ming-Tan y Wan-Rou reaccionaron lentamente. An-Shen había desaparecido en la puerta de cristal negro. ¡Maldita sea! Ese bastardo había practicado microcristal. Al ver a An-Shen no herido por la luz, cuando la expresión cambió. No importa. Solo hay una forma de ingresar al área central. No podía irse, a Lee Ming-Tan no le importó, miró a He-Yan-Ran y pidió a otros investigadores que la encerraran. Zan y Liu, ustedes dos han tenido bastante éxito en la práctica de microcristal, por lo que no deben temer a la luz errante. Síganos a Wang-Rou y a mí adentro. El resto esperará aquí. ¿No deberíamos matarla? Wang-Rou miró a He-Yan-Ran. Es problemático enojar a los Jis. Además, no sabemos qué está sucediendo adentro, por lo que deberíamos tomar la decisión más tarde. Si no podemos atrapar a An-Shen, con ella como nuestro rehén, tendremos algo de influencia, dijo Lee Ming-Tan con calma, llevando a sus hombres a entrar por la puerta de cristal negro. Wang-Rou y los otros dos investigadores siguieron a Lee Ming-Tan, mientras que el resto observaba a He-Yan-Ran. Después de entrar por la puerta de cristal negro, An-Shen sintió que le picaban los ojos. Aunque no había sol, la luz era tan fuerte que se sentía como si hubiera un millón de luces de magnesio. Cuando la luz golpeó su cuerpo, An-Shen, que ya estaba usando microcristal, todavía sentía calor en su piel. Vio un túnel cuadrado de cristal, alrededor del cual las paredes estaban decoradas con extraños patrones similares a los de las puertas de cristal negro. An-Shen no tenía idea de lo que querían decir. La luz es tan fuerte aquí que no creo que pudieran ver nada con claridad. An-Shen pensó y sacó un pequeño espejo. Mirándose en el espejo, convocó al caballero Escarabajo, que entró en el espejo y salió como An-Shen. An-Shen se escondió detrás de la puerta de cristal negro y controló a su Dopelenher para que corriera hacia el otro extremo del túnel. En breve, Lee Ming-Tan y Wang-Rou lo alcanzaron. Al ver al Dopelenher, corrieron tras él sin dudarlo. Capítulo 469 Imagen en la tarjeta de cristal Todos ustedes son investigadores oficiales de la alianza. ¿No han pensado en las consecuencias? Ji-Yan Ram frunció el ceño a los investigadores y dijo. ¿Consecuencias? Capitán, eres realmente tan ingenuo. ¿Crees que permaneceremos en la alianza después de que tengamos éxito? Un investigador se burló con desprecio. Por algo dentro de las ruinas del cristalizador, ¿estás dispuesto a renunciar a todo en la alianza sin saber qué es? Preguntó Ji-Yan Ram. Al mismo tiempo, Ji-Yan Ram entendió que estas personas tenían un plan desde hace mucho tiempo. Esta no fue una rebelión improvisada. Sin un fuerte apoyo, estas personas no se atreverían a hacer cosas como esta. Ah, ¿sabes qué hay en la ruina? Los investigadores se sonrieron unos a otros, sintiéndose divertidos. Sol o algunos cristales, ¿verdad? ¿Qué más podría haber en una ruina de cristallícer? Preguntó Ji-Yan Ram, aparentemente desconcertado. Ja, ja, algo más salvaje que tu sueño más salvaje, dijo un investigador con una sonrisa. Ji-Yan Ram quiso volver a preguntar, pero los investigadores dejaron de hablar. Uno de ellos le puso una cinta adhesiva en la boca. Solías ser el capitán todopoderoso, bueno, ahora debes andar con cuidado. De lo contrario, no seríamos educados contigo. Después de decirlo, vio cuán indefenso y hermoso era Ji-Yan Ram, encerrado. Sintiéndose tentado, quiso tocar su rostro. Ji-Yan Ram rápidamente se puso pálido, gimió a través de la cinta y retrocedió. Sin embargo, estaba encerrada, por lo que no había manera de ir. La mano del investigador estaba a punto de alcanzar su rostro. ¡Ay! Momentáneamente, una figura pasó, y toda la mano del investigador fue cortada y enviada al aire. El investigador sostuvo su brazo roto y gritó estridentemente. ¡Eres tú! Los otros investigadores vieron quién era y se asombraron. ¿Quién más podría ser? Hansen extendió la mano para cortar las cadenas del cuerpo de Ji-Yan Ram. Los investigadores rápidamente sacaron pistolas láser, listas para dispararles a los dos. Sin embargo, antes de que apretaran el gatillo, una mujer elegante apareció detrás de ellos. Barriendo su lanza, los derribó a todos. Hansen se lanzó hacia adelante como una bestia salvaje, lanzando un puñetazo a cada investigador, enviándolos a un coma sin posibilidad de contraatacar. ¿Cómo es que estás aquí? ¿Dónde están Limintan y el resto? Ji-Yan Ram estaba encantada y sorprendida, arrojándose a los brazos de Hansen. Ya que estás aquí, ¿cómo podría estar en otro lugar? Hansen le acarició el cabello con cariño y continuó. Han entrado en el área central. No creo que salgan pronto. Después de sentirse emocionado, Ji-Yan Ram se acercó a esos investigadores y despertó a uno de ellos. Ella apuntó su pistola láser a su cabeza y ordenó. Responde a mis preguntas. De lo contrario, conoces las consecuencias. ¡Ja ja! El investigador solo le dirigió una extraña sonrisa. Al momento siguiente, le salió sangre de los ojos, los oídos, la nariz y la boca. El tipo murió instantáneamente. Hansen y Ji-Yan Ram estaban conmocionados. Todas las personas temían a la muerte y se esforzarían por sobrevivir si hubiera la más mínima posibilidad. Sin embargo, este investigador estaba tan decidido que se envenenó de inmediato, lo cual era anormal. Despertaron a los otros investigadores, pero el resultado fue el mismo. Escondieron su veneno en algún lugar y terminaron con sus vidas inmediatamente después de despertar. Extraño, es realmente extraño. Estas personas ni siquiera enfrentarían la sentencia de muerte después de regresar a la Alianza. Lo más probable es que terminen en la cárcel. Ya que tendrían la oportunidad de recuperar la libertad de todos modos, ¿por qué se suicidarían así? Algo debe estar mal. Ji-Yan Ram se sorprendió al ver los cadáveres de los investigadores. Incluso el asesino más frío no podría ser tan resuelto como esto. La reacción de estos investigadores no pertenecía a ningún ser humano normal. Li Ming-Tan y todas estas personas se veían bastante extrañas. Me pregunto qué buscan. Hansen extendió la mano y sacó todo lo que había en la ropa de los investigadores. Nada era sospechoso. Ni siquiera tenían muchos artículos privados. Había básicamente todas las herramientas necesarias para el trabajo de excavación. Sin embargo, una cosa llamó la atención de Hansen. Cada uno de estos investigadores tenía un tarjetero lleno de diferentes tipos de tarjetas de cristal. Algunos eran chips de memoria, otros eran tarjetas de crédito, otros eran tarjetas de acceso y permisos de trabajo. Y había muchas tarjetas de membresía de diferentes corporaciones y tiendas. Sin embargo, entre todas las cartas, una carta de cristal aparentemente ordinaria llamó la atención de Hansen. Parecía una tarjeta de acceso, que la mayoría de la gente tenía algunas en su vida. Tarjetas de acceso como las que abrían puertas a casas o espacios de trabajo. Sin embargo, cada uno de los investigadores llevaba una tarjeta de este tipo. Aunque eran de diferentes colores y diseños, Hansen aún podía decir que era la misma tarjeta de acceso. Porque en el reverso de las tarjetas de acceso había una imagen oculta de una bestia roja con la cabeza y la cola conectadas. Tenía una mirada entre un gato y un zorro. Hansen estaba más que familiarizado con esta imagen del gato de no bebidas. Aunque los patrones en el reverso de las tarjetas de cristal eran complicados, la imagen del gato de no bebidas se podía ver en diferentes esquinas de todas ellas. Si no se examinaba de cerca, era difícil de discernir. Sin embargo, debido a que Hansen era muy sensible a la imagen del gato de no bebidas, lo vio de inmediato. Hansen se sorprendió por este hallazgo y se sintió bastante desconcertado. ¿Encontraste algo? Al ver que Hansen estaba aturdido, Hi-Yan-Ran se puso en cuclillas junto a él y preguntó. Nada. Hansen negó con la cabeza y volvió a colocar la tarjeta. Estas tarjetas podrían tener fácilmente chips inteligentes instalados, por lo que sería fácil para otra persona rastrearlo si lo tomara. Además, eran solo tarjetas de acceso y Hansen no tenía idea de a dónde conducían. Cada una de estas personas tenía una tarjeta, por lo que obviamente no era una tarjeta avanzada. Probablemente no tendría sentido tomarlo de todos modos. ¿Qué hacemos ahora? Hi-Yan-Ran de repente se confundió. Quiero echar un vistazo al área central nuevamente, dijo Hansen vacilante. Si entraba solo, sería peligroso para Hi-Yan-Ran quedarse quieto. Entonces iré contigo, dijo Hi-Yan-Ran con decisión. ¿Practicaste microcristal? Hansen miró a Hi-Yan-Ran, sorprendido. Tuvo la suerte de haber logrado practicar microcristal y volverse inmune a la luz errante. A una edad tan temprana, si Hi-Yan-Ran también lograra practicar microcristal, entonces sería realmente impresionante. No he practicado microcristal. Sin embargo, Bone-Energy de mi familia también me hace inmune a la luz errante. Hi-Yan-Ran estaba bastante orgulloso. ¿Está seguro? Hansen no tenía idea de qué tipo de arte hipergénico era Bone-Energy, por lo que lo confirmó con Hi-Yan-Ran. De lo contrario, ¿crees que mi familia me dejaría venir aquí? Hi-Yan-Ran escupió la lengua y sonrió bellamente. Entonces nos colaremos dentro y descubriremos qué buscan Li Ming-Tan y el resto. Hansen tenía bastante curiosidad por saber por qué el dependiente del gato de no bebidas reaccionaría ante este lugar y por qué los investigadores llevarían tarjetas de acceso con la imagen del gato de no bebidas. Todas estas preguntas sin respuesta desconcertaron mucho a Hansen. Capítulo 470 Cubo de Rubik Dorado Al entrar por la puerta de cristal negro, Hansen sintió que le escocían los ojos por la luz ceradora. Hi-Yan-Ran le dio a Hansen un par de anteojos, lo que le facilitó mucho las cosas después de ponérselos. Al inspeccionar los patrones tallados en el túnel, todavía no entendía lo que significaban. Después de atravesar el túnel, los dos llegaron a un pasillo con muchas habitaciones a los lados. Hansen echó un vistazo y descubrió que se habían abierto varias habitaciones. Le guiñó un ojo a Hi-Yan-Ran y la pareja se coló en la primera habitación que se había abierto. Mirando adentro, encontraron que la habitación era bastante pequeña, sólo unos 100 pies cuadrados. Estaba vacío también. Examinaron cuidadosamente otras habitaciones y descubrieron que todas estaban vacías. Lee Ming-Tan debe haber tomado lo que había dentro, dijo Hi-Yan-Ran después de un rato. ¿Cómo sabes que solía haber algo? Hansen preguntó, desconcertado. He estudiado muchos materiales en la civilización cristallizer. Basado en el diseño de estas habitaciones, deberían ser unidades de almacenamiento de cristallizers. Aunque no contenían tantos cristales como el tesoro, los artículos se usarían con menos frecuencia y los trofeos se colocarían aquí. Hi-Yan-Ran señaló los agujeros redondos en el piso de la habitación y continuó. Estos agujeros son en realidad túneles de transporte. Sin embargo, sólo los cristalizadores pueden abrirlos para transportar artículos directamente al almacenamiento. Hansen no entendió del todo. Después de escuchar atentamente a Hi-Yan-Ran, señaló las habitaciones que aún estaban cerradas y preguntó. ¿Por qué no abrieron estas puertas entonces? Hi-Yan-Ran se acercó a una sala de almacenamiento cerrada, observó los patrones en la puerta y dijo. Todavía no he aprendido lo suficiente sobre la cultura cristallizer, así que no entiendo bien qué significan estos patrones. Pero creo que no abrieron las tiendas porque estos patrones simbolizan algo como peligro o advertencia. Tiene sentido. Hansen asintió y siguió a Hi-Yan-Ran. Debido a que Hansen usó el doppelanger de Beedleckning para guiar al grupo de personas adentro, no tenía mucho de qué preocuparse ya que era sólo un doppelanger. Lo controló para que corriera rápido y sólo se detuvo cuando el doppelanger se deshizo de esas personas por completo. El doppelanger ya había llegado a algo así como una plaza subterránea llena de esas estatuas de extrañas deidades cristalizadoras. En este punto, había muchas bifurcaciones en el camino. Hansen decidió detener al doppelanger y le ordenó subir a una enorme estatua y esconderse en los oídos de la estatua. Muy pronto, Hansen vio a Li Mingtan, Wanou y otros entrar en la plaza subterránea. Parecía que llevaban algunas cosas con ellos. Hansen se preguntó de dónde sacaron las cosas. Hansen corre bastante rápido. Parece que no tiene miedo de morir aquí. El investigador Zan resopló después de no poder encontrar a Hansen mirando a su alrededor. Vive porque corrió rápido. Si lo alcanzamos, estaría condenado. Si fuera yo, también correría, dijo Wanou en voz baja. Con tantas bifurcaciones, ¿quién sabe a dónde fue? Si seguimos un camino ahora, podría regresar a la entrada sin que lo sepamos. Eso sería problemático, ¿no? Dijo Zan. Después de examinar los diferentes caminos, Li Mingtan negó con la cabeza y dijo. Estos caminos no son una broma. Si entra en el camino equivocado, no podrá regresar con vida. Profesor, ¿a dónde conducen estos caminos? Wanou frunció el ceño y preguntó. Todos estos caminos deberían conducir a los viveros de los cristalizadores. Al final de cada camino, debería haber un vivero. Los cristalizadores prestan mucha atención a sus viveros, por lo que debe haber algunas trampas importantes. Incluso los superadores no pueden garantizar que regresen con vida, explicó Li Mingtan. ¿Hay realmente cristalizadores adentro? Wanou preguntó de nuevo. Muertos, tal vez. No hemos encontrado ningún cristalizador vivo hasta ahora, respondió Li Mingtan casualmente. ¿Qué camino es el que conduce al tesoro? Al escuchar que no había cristalizadores vivos, Wanou perdió el interés y examinó los caminos. El acceso real no es uno de esos caminos, dijo Li Mingtan y caminó hacia las estatuas. Después de observar por un momento, señaló una estatua en forma de pirámide tallada con círculos y dijo. El acceso debe estar debajo de esta estatua. Ven y empújala a un lado. Los dos investigadores encendieron rápidamente sus warframes y se acercaron para empujar a un lado la estatua de 15 pies de altura. De hecho, cuando la estatua se movió a un lado, y la entrada quedó expuesta debajo. Sin embargo, antes de que tuvieran tiempo de mirarlo, escucharon un crujido dentro de la entrada. Li Mingtan de repente jadeó. Vuelve inmediatamente. Sin embargo, los dos investigadores no tuvieron tiempo de reaccionar cuando una sombra dorada salió corriendo de la entrada. Era un cristal dorado con forma de cubo de Rubik de 12x12, girando continuamente. Por alguna tecnología desconocida, estaba flotando en el aire. Después de que emergiera el cubo de Rubik dorado, mientras las piezas giraban, sables de luz dorados de una docena de pies de largo fueron disparados desde su centro. Los sables de luz dorados destellaron cuando el cubo de Rubik se movió, cortando en pedazos el warframe de un investigador al instante. El otro investigador palideció y sacó su pistola láser para disparar al cubo de Rubik. Sin embargo, mientras las piezas giraban, el cubo de Rubik rápidamente esquivó su ataque y se acercó rápidamente a su warframe. El cubo de Rubik traqueteó mientras giraba, los sables de luz dorados destellaron y cortaron el warframe restante en pedazos. Naturalmente, la persona sentada dentro no tenía forma de sobrevivir. Después de destruir los warframes, el cubo de Rubik traqueteó nuevamente y voló hacia Lee Ming Tan. Lee Ming Tan sacó algo como una granada de su ropa y la arrojó lejos. Con un ruido distante, el cubo dorado de Rubik sorprendentemente dejó solo a Lee Ming Tan y corrió hacia el ruido. Ahora. Lee Ming Tan bajó rápidamente por la entrada y Wanou lo siguió apresuradamente. Después de dar vueltas alrededor del lugar donde explotó la granada, el cubo de Rubik pareció saber que había sido engañado, dio la vuelta, bajó por la entrada y desapareció de la vista de Anshen. Afortunadamente, elegí esconderme aquí, de lo contrario, cuando mi cuerpo real y Yanram llegaran aquí, podríamos morir sin siquiera saber lo que sucedió. Mientras Anshen estaba sumido en sus pensamientos, vio algo que salía del lugar de la explosión de la granada especialmente diseñada. Anshen lo miró y estaba cubierto de sudor frío. De los huecos de cristal salió una cosita verde y transparente, parecida a un escarabajo unicornio. Capítulo 471 Escarabajo unicornio Anshen permaneció inmóvil, observando el escarabajo unicornio hecho de cristal verde que salía de los espacios abiertos por la granada de Lee Ming Tan. El escarabajo unicornio era del tamaño de un puño. No subió rápido, y la brecha no era amplia. Al escarabajo le costó un poco de esfuerzo trepar hasta el suelo. Comparado con el cubo de Rubik dorado y los cristales de simulación, este escarabajo unicornio obviamente era bastante torpe. Subía lentamente, y parecía que tampoco podía volar. Después de escalar una corta distancia, el cuerno del escarabajo chocó con una estatua. La cosita era tan tonta que ni siquiera sabía cómo girar. Luchando con sus pies, trató de avanzar. Sin embargo, su fuerza era obviamente mínima, por lo que no podía mover la estatua en absoluto. El escarabajo parecía un coche de juguete dando vueltas en círculos. Después de algunas observaciones, Hansen descubrió que este tipo era tonto y débil. No se podía comparar en absoluto con el cubo de Rubik dorado y no parecía tan peligroso. Hansen lo pensó y salió de la oreja del estatuto, arrojando un cristal cerca del escarabajo unicornio. Sobresaltado por el sonido, el escarabajo unicornio se olvidó de la estatua que estaba tratando de mover, se dio la vuelta y trepó hacia el cristal que se había caído. En breve, tocó el cristal que era sólo un poco más grande que un puño. Usando su cuerno para aprovechar el cristal, el escarabajo unicornio sólo logró sacudir el cristal ligeramente y no pudo moverlo. Entre las cosas fabricadas por cristallizers, ¿hay algo tan inútil? Hansen se sorprendió. Caminó hacia el escarabajo unicornio, agarró su caparazón y lo levantó. Como una tortuga que estaba acostada sobre su espalda, el escarabajo unicornio movió sus pies pero no pudo tocar nada. De hecho, era muy débil y no podía salir de la mano de Hansen. ¿Esta debe ser una mascota hecha por cristallizers? Hansen examinó el escarabajo con cuidado. Esta mascota estaba tallada con los patrones misteriosos de los cristalizadores, similares a los de la puerta de cristal negro, que parecían las entrañas de un reloj mecánico. Hansen tocó los pies del escarabajo unicornio con el dedo, que fue agarrado por el escarabajo de inmediato. Sin embargo, no tuvo mucha fuerza. Agarrando el dedo de Hansen, el escarabajo unicornio llegó al dorso de su mano. Sosteniendo la muñeca de Hansen, el escarabajo le cantó dos veces a Hansen. Hansen vio que el escarabajo era completamente inútil, por lo que lo dejó solo y caminó hacia los huecos creados por la explosión de la granada. La granada de Limintan debe estar hecha especialmente. Rompió el piso de cristal e hizo una grieta de un pie de largo. Hansen miró por la grieta y se sorprendió gratamente. Era una cámara ovalada debajo de la grieta, con una docena de cristales púrpuras en su interior. Hansen había visto este tipo de cristales antes, que era el que Gillanran había usado en él, el cristal que podía mejorar el desarrollo del cerebro. Hansen quería bajar por esos cristales, pero no tenía herramientas. Esto era, después de todo, solo un doppelanger. Temiendo que el doppelanger fuera destruido por los investigadores, Hansen no dejó ninguna alma de bestia con él en primer lugar. Con la fuerza del caballero escarabajo, no era realista para él ensanchar la grieta. Hansen tuvo que quedarse quieto y esperar a que su propio cuerpo y Gillanran vinieran. En ese momento, pensaría en algunas formas de sacar los cristales de la cámara de abajo. Su propio cuerpo y Gillanran todavía estaban un poco lejos de su doppelanger, por lo que Hansen, el doppelanger, se sentó y comenzó a jugar con el escarabajo unicornio en su mano. Este chico se veía bastante bonito pero increíblemente torpe. Fue bastante divertido jugar con él. Hansen y Gillanran siguieron la ruta del doppelanger. Hansen le contó a Gillanran lo que había sucedido y se hizo cargo de ella. También le describió el aspecto del escarabajo unicornio a Gillanran, pero ella tampoco sabía qué era. Su suposición también fue que puede ser un juguete de cristallicer o algo así. Después de ver a su doppelanger, Hansen agarró el escarabajo unicornio y recordó al caballero escarabajo. Los productos de cristallicers generalmente tienen algunas funciones únicas. El cubo dorado de rubik que acabaste de escribir era, de hecho, un cristal protector. Podía disparar sables de luz que cortaban fácilmente los warframes, y mucho menos los cuerpos humanos. A menos que alguien fuera lo suficientemente rápido como para escapar antes de que comenzara a usar sables de luz, no había otra forma de pasar. Cosas aparentemente inútiles como estas son bastante raras en las ruinas de cristallicer. Gillanran observó el escarabajo unicornio y no vio nada especial en él. Después de todo, es un producto cristallicer. Incluso si es un juguete, es bastante único. Creo que puedo ganar algo de dinero si lo devuelvo. Mirando el escarabajo unicornio, todo lo que Hansen podía ver eran dólares. Muchos coleccionistas están muy interesados en los productos cristallicer. Si encuentra a la persona adecuada, podría valer mucho, asintió Gillanram y dijo. Entonces lo mantendré primero. Hansen guardó el escarabajo unicornio en un bolsillo y se acercó al hueco. Luego encendió su warframe superbiológico para ampliar la brecha. Después de más de 20 minutos, la brecha era lo suficientemente amplia como para que una persona cayera, por lo que Hansen guardó el warframe y se metió adentro. No había otras cosas en la habitación aparte de los cristales morados. Hansen los recogió uno por uno y contó 16 emocionado. Gillanram le dijo antes que, aunque los cristales llamados cristales cerebrales por humanos podían verse en muchas ruinas de cristallicer, el número no era enorme. En ruinas más pequeñas, sería una suerte encontrar uno o dos cristales cerebrales. A veces no había ninguno. Incluso en ruinas más grandes, sería impresionante encontrar de 7 a 8 cristales cerebrales. Historia humana, la mayor cantidad de cristales cerebrales que encontraron en una ruina fueron más de 100, lo que conmocionó a toda la alianza. El hecho de que hubiera 16 cristales cerebrales en este lugar definitivamente era algo enorme. Si quieres llevarte estos cristales cerebrales, tendrás que usarlos aquí mismo. De lo contrario, se detectarán en el proceso de escaneo antes de que abordes a Daphne, le dijo Gillanram a Hansen, al ver lo emocionado que estaba su novio. Entonces usémoslos. Cada uno usará la mitad. Para bien, para mal. Hansen dijo y dividió los cristales cerebrales en dos porciones, tomó 8 para él y le dio 8 a Gillanram. Inicialmente, Gillanram no planeó tomar los cristales. Al escuchar a Hansen, se alegró de tomar los 8 cristales y dijo, Solo podríamos usar uno en 12 horas, de lo contrario, la estimulación adicional del cerebro causaría un pequeño problema. Hansen asintió y se puso un cristal cerebral en la frente. De repente, sintió que una corriente eléctrica entraba en su cerebro y el cristal cerebral se rompió. Capítulo 472 El tesoro Sintiendo el entumecimiento en su cerebro, Hansen fue alertado por la frialdad de su pituitaría, haciendo que su cerebro fuera más claro que nunca. Los cristales cerebrales son realmente cosas fantásticas. Desafortunadamente, su efecto se desvanecerá gradualmente. Al final, el cerebro solo se desarrollará un poco. Hansen guardó el resto de los cristales cerebrales y miró hacia la salida triangular en el centro de la habitación. El espacio dentro de la habitación era esférico. Aparte del hueco de donde venían, la única salida era el túnel triangular que conducía hacia abajo en el centro de la habitación. Hansen caminó hacia el túnel y miró hacia abajo, encontrando que el túnel de 6 pies de largo estaba conectado a otra habitación esférica. ¿Hijanran, sabes para qué se usan estas habitaciones esféricas? Hansen sabía tan poco sobre los cristalizadores que tuvo que mirar a Hijanran. Hijanran negó con la cabeza y dijo. En todos los materiales que he estudiado, no se mencionan esos lugares. Sin embargo, hay muchos misterios sin resolver en la civilización cristallícer, así que esto es normal. ¿Bajamos y echamos un vistazo? Tal vez haya más cristales cerebrales, pensó Hansen y dijo. Li Mingtan y Wanou habían ingresado al área central. Sin embargo, el cristal de guardia los había seguido adentro. Hansen no tenía idea de lo que estaba sucediendo en el área central, por lo que podrían encontrar el cristal protector si seguían a Li Mingtan y Wanou, lo cual no era lo ideal. Me pregunto si es demasiado arriesgado, vaciló Hijanran. No es arriesgado. Hansen convocó a Snow Charmer y la envió por el túnel triangular para averiguar qué había dentro de la otra habitación. Muy pronto, Hansen se aseguró de que fuera una habitación vacía. Snow Charmer también encontró túneles triangulares que conducían a otros lugares. Hansen dudó y convocó al caballero escarabajo nuevamente, haciendo que su doppelanger se escondiera dentro de la oreja de la estatua, observando la entrada por la que Li Mingtan y el resto ingresaban al área central, mientras él y Hijanran ingresaban a la otra habitación a través del túnel triangular. Como dijo Snow Charmer, era una habitación vacía. A un lado de la habitación había un túnel triangular del mismo tamaño que conducía horizontalmente a otra habitación esférica. Hansen le pidió a Encantador de Nieve que subiera primero al túnel para asegurarse de que no hubiera peligro antes de que él y Hijanran entraran uno por uno. Resultó que todas las habitaciones esféricas estaban vacías, todas conectadas por túneles triangulares. Después de pasar por una docena de habitaciones esféricas, Hijanran y Hansen terminaron en una habitación normal. Las paredes de la habitación estaban revestidas con gabinetes de cristal negro que tenían al menos cientos de casilleros. No se sabía lo que había dentro. Este es, el tesoro, Hijanranvió los gabinetes de cristal negro y se sorprendió. ¿Estás diciendo que este es el tesoro? Entonces, los cristales de simulación, los cristales de parásitos y los cristales de protección están almacenados aquí. Hansen estaba encantado de que no esperara llegar al tesoro por accidente. Estos gabinetes de cristal negro son similares a los que se usan para almacenar cristales que habíamos descubierto antes. Sin embargo, esta sala es diferente del tesoro anterior. Además, no estoy seguro de por qué la sala está conectada con esas salas esféricas. Por lo tanto, no puedo asegurarme de si este es el verdadero tesoro. Hijanran no estaba seguro. Vamos a abrir uno para averiguarlo. Hansen le pidió a Hijanran que regresara a la habitación esférica anterior y le ordenó a Snowchamer que abriera un vaso de cristal negro cuadrado. No pasó nada extraño. El casillero de cristal negro estaba vacío. No había nada guardado dentro. Hijanran volvió para examinar la estructura interna del gabinete y dijo con firmeza. Ahora estoy seguro de que este es el gabinete que contiene los cristales. Debería ser un tesoro, pero parece demasiado pequeño para las ruinas de la realeza. Estos gabinetes ni siquiera se pueden comparar con los de algunas ruinas más pequeñas. No parece que esté diseñado para la realeza. Es bueno mientras sea un tesoro. Tal vez sea la colección privada de la realeza. Hansen estaba emocionado y le pidió a Snowchamer que abriera otros gabinetes. Sin embargo, docenas de gabinetes resultaron estar vacíos, lo que decepcionó un poco a Hansen. Sin embargo, Hansen no quería aceptar ganancias cero, por lo que le ordenó a Snowchamer que abriera todos los gabinetes. Después de haber abierto más de 80 gabinetes, finalmente vio una luz parpadeante en el interior. Hansen estaba emocionado y rápidamente se acercó al gabinete. Dentro había un cristal dorado del tamaño de un caracol. Se terminó con un corte complicado, que lo hizo parecer un brillante diamante dorado. ¿Es un cristal? Hansen no se atrevió a moverse y le preguntó a Hi-Yanran. Hi-Yanran asintió y dijo. Este es un cristal inactivo. A juzgar por su aspecto, debería ser el cubo de Rubik que has visto. No se encenderá solo, ¿verdad? Hansen se sorprendió. Hi-Yanran negó con la cabeza y sonrió. Definitivamente no. Todos los cristales almacenados en el tesoro están inactivos hasta que son activados por los cristalizadores. Sin embargo, es imposible encontrar un cristalizador vivo para iniciar estos cristales. Los cristales de guardia se ven comúnmente, pero las ruinas normales solo tienen cubos de Rubik de 2x2 o 3x3. Incluso en las runas más grandes, los cubos de Rubik son en su mayoría de 6x6. El cubo de Rubik de 12x12 que viste es muy raro y de gran valor para la colección. De investigación. Si esto también es un cubo de Rubik de 12x12, entonces no tiene precio. Al escuchar a Hi-Yanran decir eso, Hansen se llenó de alegría, sacó el cristal dorado y se lo metió en el bolsillo. Dijo con una sonrisa. Entonces lo guardaré primero. Hi-Yanran sabía lo que estaba pensando, pero no dijo nada, solo puso los ojos en blanco. Con el hallazgo del cristal protector, Hansen estaba aún más motivado. Le dijo a Snow Charmer que abriera todos los gabinetes restantes y pronto descubrió otro cristal. Era un cristal blanco. Hansen miró a su novia, desconcertado. Este es el cristal de la memoria, que contiene todos los datos dejados por los cristalizadores. Si uno tiene suficiente poder mental, puede sentir directamente el contenido del cristal. Sin embargo, los humanos de hoy en día difícilmente pueden alcanzar ese nivel. Solo pueden obtener parte de la información fragmentada en el cristal confiando en las máquinas. Dado que este cristal lo dejó una realeza de los cristalizadores, podría contener información importante. Si todos somos capaces de traducir parte de él, tal vez nuestra ciencia y tecnología podrían dar otro salto, explicó Hi-Yanran. Entonces lo guardaré primero. Hansen también tomó este cristal de memoria sin pedir disculpas. «¿Escuchaste algo?» Hansen de repente notó algo y miró a Hi-Yanran. Hi-Yanran negó con la cabeza y dijo «¿Qué escuchaste?» Cuando Hansen estaba a punto de decir algo, de repente escuchó que algo caía. Cristales rosados del tamaño de huevos de pato comenzaron a caer del túnel triangular del que descendían. Momentáneamente, había más de cien cristales rosas presentes. «¡Cristales de parásitos!» Tanto Hi-Yanran como Hansen exclamaron al mismo tiempo. Capítulo 473 Callejón sin salida Cristales de parásitos ovalados se arrojaron sobre Hi-Yanran y Hansen como pelotas que rebotaban en cantidades cada vez mayores, haciendo que la pareja se estremeciera. Correr. Sin dudarlo, Hansen tomó la mano de Hi-Yanran para correr hacia la salida del tesoro. Aunque los cristales de parásitos se podían aplastar, había tantos que incluso Hansen no podía defenderse de ellos, ya que crecerían en el cuerpo humano siempre que tocaran la piel. La pareja salió corriendo del tesoro y corrió por su vida en el túnel que era un poco más alto que una persona. Innumerables cristales de parásitos los siguieron como las olas del océano y llenaron su vista. Los cristales rosas también fueron increíblemente rápidos. ¡Maldita sea! ¿De dónde vienen estos cristales de parásitos? ¿Cómo es que no los vimos cuando entramos al lugar? Hansen estaba un poco molesto. Estaban justo dentro del área central de las ruinas de la realeza cristallícer, corriendo imprudentemente. Si murieran aquí, ni siquiera sabrían que los mató. Sin embargo, al mirar los interminables cristales de parásitos que los seguían, Hansen supo que definitivamente morirían si no corrían, por lo que no se atrevió a detenerse. Afortunadamente, las monturas de lobo con dientes de nieve corrían delante de ellos como su explorador, lo que fue más o menos un consuelo para Hansen. Auge. El lobo con dientes de nieve que corría al frente fue repentinamente cortado por la mitad por un rayo de luz. Cayó pesadamente al suelo y luego desapareció. Cubo de Rubik. Hansen vio el cubo de Rubik de 12x12 en la siguiente intersección y se puso pálido. Por aquí. Hi-Jan Ram corrió primero por un camino lateral y Hansen la siguió. Sin embargo, ni los cristales del parásito ni el cubo de Rubik se retiraban. Ambos siguieron a la pareja. Hi-Jan Ram y Hansen corrieron por varias esquinas y de repente se encontraron en un callejón sin salida. No había manera de ir. Lo que sea. Hansen sabía que era hora de luchar por su vida. Sacó su pistola láser y disparó a los cristales parásitos entrantes como un loco. Hi-Jan Ram hizo exactamente lo mismo, disparando a los cristales parásitos con su pistola láser sin parar. Sin embargo, las armas no eran tan útiles. Después de romper varios cristales de parásitos, más comenzaron a atacarlos. Simplemente no había fin para los cristales. Muy pronto, una gran cantidad de cristales de parásitos se acercaron a ellos e intentaron adherirse a sus cuerpos. Hansen apretó los dientes y arrojó una granada antes de cubrir a Hi-Jan Ram para esconderse en la esquina. La granada explotó en el túnel, rompiendo muchos cristales parásitos. Sin embargo, Hansen solo estaba usando una granada ordinaria. La pared de cristal y el piso se expandieron rápidamente bajo el impacto como espuma, llenando todo el túnel y casi ahogando a Hansen y Hi-Jan Ram. ¿Estás bien? Hansen trató de mover su cuerpo, pero estaba atrapado en cristales que aún se estaban expandiendo debido a la explosión, lo que le dificultaba incluso darse la vuelta. La pareja quedó atrapada en un espacio angosto, por lo que tuvieron que pararse abrazados. No había espacio adicional en absoluto. Estoy bien. Hi-Jan Ram respondió con voz suave, su mejilla en el pecho de Hansen y su cuerpo presionado contra su cuerpo. Aunque Hansen disfrutó besándose con Hi-Jan Ram, obviamente era más importante correr por sus vidas. Todo el túnel estaba lleno de cristales en expansión, por lo que no había forma de salir por donde vinieron. La única salida posible sería el espacio detrás del callejón sin salida, si lo hubiera. Mientras pudieran romper este muro de cristal, todavía tendrían esperanza. Sin embargo, Hansen ya no tenía ningún arma de alma de bestia que pudiera usar. Tuvo que ejecutar Hadeskin y convertir sus manos en Hade, lanzando puñetazos a la pared de cristal detrás de la espalda de Hi-Jan Ram. Estallido. Bajo el puño de Hansen, la pared solo tenía una pequeña grieta. Tengo una daga de sangre sagrada del santuario del segundo dios. Déjame intentarlo. Hi-Jan Ram dijo y convocó su daga, apuñalando la pared detrás de ella hacia atrás. Sin embargo, Hi-Jan Ram apenas podía mover el brazo, por lo que le resultó difícil poner mucha fuerza en el movimiento. Además, se acababa de convertir en una evolucionada en poco tiempo, por lo que no tenía un gran estado físico. Después de apuñalar con su daga varias veces, solo pudo dejar varias marcas blancas poco profundas en la pared de cristal. Lo haré. Hansen detuvo a Hi-Jan Ram y volvió a golpear la pared de cristal. Hansen había logrado el éxito inicial en Jin-Jang Blast. Usando la técnica de la fuerza Jin, no fue difícil para él dar un golpe poderoso en una distancia corta. Con una ligera vibración, el puño de Hansen golpeó la pared de cristal con fuertes golpes. Después de docenas de golpes, el cristal finalmente se rompió. Pedazos de cristales comenzaron a caer de la pared de cristal. Hansen siguió golpeando cientos de veces, expandiendo las grietas. Eventualmente, la pared de cristal fue atravesada por su puño. Sé que Dios no me dejará morir aquí. Hansen estaba encantado. La pared de cristal tenía solo menos de una pulgada de espesor. Aceleró al golpear la pared y rápidamente expandió la abertura al tamaño que una persona podía atravesar. Date la vuelta lentamente y métete en el agujero. Hansen miró por el agujero y vio un pasillo. No parecía haber muchas cosas adentro. Además, si había algo adentro, debió haber sido alertado por los fuertes ruidos que estaba haciendo. Hi-Jan Ram se dio la vuelta lentamente. Sin embargo, al mirar el agujero, sus ojos de repente se pusieron rojos. Ella gritó, Hansen, sonaba como si estuviera llorando. Las lágrimas llenaron sus ojos y agarró las manos de Hansen. El cristal al lado del agujero estaba teñido de rojo por la sangre, lo cual era asombroso de ver. Y el dorso de las manos de Hansen estaba completamente roto. Romper la pared de cristal con las manos desnudas fue algo difícil para él a pesar de que había practicado Hadeskin. Al final, sus huesos casi se rompieron. Sin embargo, Hansen apretó los dientes y salió sin hacer ruido, razón por la cual Hi-Jan Ram solo notó su herida hasta este punto. Sosteniendo la mano de Hansen, Hi-Jan Ram no pudo hacer una oración completa. Sus lágrimas caían como lluvia. No te preocupes. Es una herida pequeña. Mis huesos están bien. Salgamos primero. Hansen sonrió e instó a Hi-Jan Ram a meterse en el conjunto. Hansen la siguió adentro y quedó asombrado por lo que vio. La sala era del tamaño de un taller de fábrica. Estaba vacío por dentro, pero en el techo de la sala, los cristales rojos flotaban como estrellas rojas, parpadeando con luz roja. Hansen reconoció este tipo de cristal de inmediato, que era el cristal de simulación. Auge. Cuando la pareja se puso de pie, todo el cristal de simulación comenzó a destellar luces rojas hacia ellos, como si hubiera una conferencia de prensa en el salón. En breve, humanos de cristal rojo que se veían exactamente como Hansen o Hi-Jan Ram cayeron del techo y corrieron hacia ellos. Capítulo 474. Eficiencia. Los cristales simulados fueron una creación impresionante, que muchos eruditos humanos llamaron un milagro. Era imposible que un humano se convirtiera en una roca, y mucho menos en un arma. Sin embargo, simular cristales estaba más allá de sus limitaciones. Como cristales, los cristales simulados podían imitar las características de diferentes materias, lo cual era milagroso y sorprendente. Al convertirse en mecánicos, los cristales simuladores eran como máquinas. Sin embargo, al convertirse en criaturas, tenían las características de las criaturas. Además, las habilidades de los cristales de simulación eran similares a las de los elementos simulados. Tan milagroso como era, el cristal de simulación tenía un defecto fatal, que era que cuanto más fuerte era su objetivo, más fuerte sería. Eso significaba que si el objetivo no era lo suficientemente fuerte, los cristales serían débiles. Por supuesto, debido al material en sí, los cristales de simulación no serían demasiado débiles. Si estaba simulando una hormiga, debido a la dureza del cristal, todavía era mil veces más fuerte que una hormiga ordinaria. Actualmente, los cristales de simulación se convirtieron en Anshen y Hiyanran. De hecho, adquirieron los datos de sus cuerpos al escanearlos. Los datos se podían imitar, pero había ciertas cosas que los cristales de simulación no podían imitar, como las artes marciales que practicaban y su comprensión de esas artes marciales. Por lo tanto, cuando Anshen vio una gran cantidad de cristales de simulación que se convirtieron en Hiyanran y en él, no se horrorizó demasiado, sino que se relajó más. Si los cristales de simulación se convirtieran en warframes o armas, incluso si pudieran esquivar el ataque, los cristales a su alrededor se expandirían bajo el impacto de la explosión y enterrarían vivos a Hiyanran y a él. En este punto, los cristales simulados se volvieron hacia Hiyanran y Anshen, y Anshen sabía absolutamente todo sobre su propio cuerpo. Hiyanran era un evolucionador débil. Por eso Anshen pensó que era la mejor consecuencia. Hiyanran, por otro lado, estaba asustado y palideció. Recién salidos de una trampa, quedaron atrapados en una crisis mayor. No funcionaría si volaran el túnel de nuevo. Si volaran otro túnel, podrían quedar atrapados aquí para siempre sin ninguna posibilidad de escapar. Protégete a ti mismo. Anshen tiró de Hiyanran detrás de su espalda y salió corriendo. En breve, Hiyanran miró con los ojos muy abiertos y se quedó boquiabierta. Anshen se arrojó sobre el grupo de humanos de cristal rojo y decapitó a uno de ellos con las manos desnudas. Arrojó la cabeza de cristal a la cara del siguiente humano de cristal rojo y le aplastó el pecho con la rodilla. Todo el proceso fue tan suave e inesperado que fue maravilloso verlo. Por muchos que fueran los cristales de simulación, Anshen los rompió todos. Los humanos de cristal rojo no tenían ningún poder para defenderse, como si fueran perros frente a Anshen. Hiyanran no creía que el resto de los humanos de cristal fueran demasiado débiles. Después de todo, los cristales de simulación imitaban a Anshen y a ella misma. A pesar de que aquellos que se parecían a ella, los que se parecían a Anshen teóricamente deberían tener las mismas habilidades físicas que él. La única explicación para una brecha tan grande en la fuerza fue que Anshen usó su propia fuerza de manera muy efectiva. Teniendo la misma fuerza, diferentes personas tendrían diferentes aplicaciones. Era lo mismo que jugar al ajedrez. Aunque todos los jugadores tenían el mismo número de piezas, un jugador avanzado jugaría de manera muy diferente a un principiante. Sin duda, el porcentaje de fuerza que Anshen podía aprovechar lo convertía en un super maestro, razón por la cual los humanos de cristal rojo se parecían a él pero no podían defenderse en absoluto. Con los antecedentes de Hiyanran, había visto muchos talentos, incluidos bastantes superadores. Y los semidioses no eran nada raros a sus ojos. Sin embargo, en términos de la efectividad del uso de la fuerza, Anshen definitivamente estaba entre los cinco primeros en evolucionar. Además, esos evolucionadores eran todos celebridades y progenie en la alianza, con gran experiencia y reputación. Hiyanran sólo había visto a una persona con antecedentes humildes que podía alcanzar este nivel, que era Anshen. Hiyanran quedó completamente impresionado por los movimientos de Anshen y se sintió muy orgulloso tanto de Anshen como de su elección. Con su familia y su estatus, fue fácil para ella elegir a cualquier joven talentoso, pero eligió a Anshen y no se cuestionó a sí misma, incluso durante el período de tiempo en que Anshen estuvo desaparecido. Aunque su elección se debió principalmente a razones sentimentales, estaba muy contenta con la actuación de Anshen. No había dama en el mundo que no deseara que su hombre fuera lo mejor, y Hiyanran no fue la excepción. ¡Bum bum bum! Cristales rojos rotos cayeron por todo el suelo, se convirtieron en un líquido rojo y se evaporaron. Anshen dio un golpe sólido cada vez y voló cientos de humanos de cristal rojo. Auge. Usó Seven Kid para convertir su pierna en hachas, pateando la cabeza de un hombre de cristal rojo en sus tripas, explotando todo su cuerpo. Trozos de cristal cayeron al suelo. Anshen. Hiyanran se sonrojó por la emoción y abrazó a su hombre, sin saber qué decir. Sintió que mientras estuviera cerca de Anshen, no tenía nada que temer ni nada de qué preocuparse. Anshen pensó que Hiyanran estaba preocupada por él, le dio unas palmaritas en el trasero y sonrió. Sólo unos pocos hombres de cristal rojo. Se necesitará mucho más que eso para lastimar a su esposo. No se preocupe. Hiyanran lo abrazó con fuerza sin hablar ni soltarlo, enterrando la cabeza en su pecho. Ejem, este no es el momento adecuado. Incluso si estás de humor, primero debemos encontrar un lugar seguro. Al ver lo encantador y tentador que era Hiyanran, Anshen estaba ardiendo de pasión. No estoy de humor. Hiyanran se sonrojó y golpeó a Anshen con su pequeño puño, poniendo los ojos en blanco. ¿No es agradable ser joven? ¿Tienes ganas de coquetear en un lugar así? Una voz sonó en el peor momento, sorprendiendo a Anshen y Hiyanran. Rápidamente se giraron para mirar. La puerta de cristal al costado del pasillo se abrió. Li Mingtan entró desde afuera, mirando a la pareja con una sonrisa. Anshen miró hacia atrás y no vio a Wanou. Li Mingtan resultó herido en varios lugares y no parecía estar en buena edad. Anshen, me sorprendes. Solo he visto tres personas a tu edad que podrían usar su propia fuerza de manera tan efectiva. Li Mingtan miró a Anshen con aprobación y continuó diciendo. Sin embargo, esto es una ruina de la realeza de Cristallicer. Entonces, de ahora en adelante, debes seguir mi ejemplo. ¿Y por qué es eso? Anshen miró a Li Mingtan con frialdad y dijo. Capítulo 475. Llave cristalizadora. Para esto, ¿qué piensas? Li Mingtan dijo casualmente, y su piel de repente se volvió dorada. Instantáneamente, tenía un cuerpo dorado, pareciendo al mismo Buda. Cuerpo de Superdiamante. Obtuviste el cuerpo de Superdiamante. Anshen se sorprendió al ver a Li Mingtan con un cuerpo dorado. Empecé cuando tenía tres años y llevaba más de seis décadas practicándolo. Lo único que he conseguido es un éxito inicial. Li Mingtan dijo en voz baja, sin ninguna intención de presumir. ¿Qué es Superdiamond Body? Anshen preguntó, desconcertado. El nombre suena como una caricatura descarada que solía ver en Skynet. Hi Yan Ran explicó. Hay numerosas artes hipergénicas adaptadas de las artes marciales antiguas, por lo que hay todo tipo de clasificaciones. Sin embargo, no importa qué clasificación veas, Superdiamond Body siempre está entre los diez primeros. Superdiamond Body fue adaptado del antiguo arte marcial indestructible Diamond Body. Si pudieras practicarlo hasta el extremo, incluso los cañones de plasma no podrían lastimarte. Sin embargo, es tan difícil de practicar que cien años podrían ser sólo el comienzo. Por lo tanto, no mucha gente se atreve a probar este arte hipergénico. El cuerpo de uno sería absolutamente incomparable entre personas con el mismo estatus. No es tan impresionante como dijo el Capitán. Sólo he logrado el éxito inicial. Si alguien tiene un nivel de condición física superior a 120, sería fácil para él romper mi cuerpo. Li Ming Tan hizo una pausa y dijo. De hecho, no es necesario que sean mis enemigos. De todos modos, no fue mi intención quitarles la vida, de lo contrario, Capitán, no podrán vivir hasta este momento. En esta ruina del Rey Cristalizador llena de crisis, una persona adicional significa fuerza adicional. Todos debemos cooperar para tener una mayor posibilidad de supervivencia, ¿qué piensas? Cooperación, sí. Sin embargo, al menos debes contarnos sobre tu objetivo de ingresar a esta ruina real de Cristalizor. No queremos morir sin saber por qué, después de consultar a su novia, Anshen le dijo a Li Ming Tan. De hecho, no te servirá de nada saber sobre esto. Será mejor que no lo sepas. Li Ming Tan suspiró. Ya que quieres cooperar con nosotros, debes tener algo para lo que nos necesites. Si te seguimos sin preguntar, probablemente moriremos sin saber el motivo, dijo Anshen con frialdad. Ustedes son realmente personas inteligentes. Li Ming Tan hizo una pausa y continuó. En realidad, podría decírselo y está bien. Capitán, ¿debes saber que esta ruina del Cristalizador fue descubierta hace décadas? Escuché que una nave de exploración interestelar encontró este lugar. Hi Yan Ran lo pensó y dijo. Li Ming Tan asintió levemente y dijo. En efecto. La nave de exploración encontró esta ruina de la realeza Cristalizor y envió un equipo para explorarla. Sin embargo, ninguno de ellos regresó. Después de eso, la alianza envió una nave de guerra similar a Daphne aquí y ninguna de las personas regresó con vida tampoco. ¿Sabías lo que había pasado? Dijo Hi Yan Ran. No, Li Ming Tan sacudió la cabeza y dijo con los ojos brillantes. Sin embargo, mi difunto padre era el capitán del barco de exploración que descubrió las ruinas en primer lugar. Después de que llegó aquí, nunca regresó. Todo lo que quiero encontrar son sus restos. Profesor, ¿debe pensar que somos niños de tres años? Es tan obvio que usted y Wangou quieren algo aquí. No me diga que Wangou también está buscando los restos de su padre, dijo Han Shen en voz baja. Li Ming Tan sonrió y dijo. Por supuesto, la razón por la que entramos en las ruinas también fue por algo que el capitán del buque de guerra de la alianza llevó a las ruinas. ¿Qué es? Preguntó Han Shen. Una llave de cristallícer. Cuenta la leyenda que mientras tengas esa llave, puedes iniciar el núcleo de las ruinas de cristallícer y controlar todos los cristales. Li Ming Tan estaba lleno de emoción. ¿Puedes imaginar lo que sucedería si los humanos pudieran controlar esas magníficas tecnologías de cristalizador? Hará que la tecnología humana avance 300 años. Me temo que la razón por la que está buscando esa clave cristallícer no es para mejorar las tecnologías humanas, dijo Han Shen con frialdad. Han Shen sabía que el llamado barco de exploración eran en realidad barcos piratas que se apoderaron de las fortunas en el universo que se habían pasado por alto. Para el padre de Li Ming Tan, el capitán de un barco de exploración era un eufemismo de pirata interestelar. Te he dicho todo lo que quieres saber. Elige si quieres o no cooperar conmigo. Li Ming Tan no respondió a la pregunta de Han Shen, pero se lo dijo a la pareja. Una última pregunta, ¿para qué nos necesitas? Preguntó Han Shen. Hay un área delante de nosotros que ni Wanou ni yo logramos atravesar. También nos perdimos entre nosotros. Inesperadamente, me encontré con ustedes. Ahora tengo una idea. Los tres trabajamos juntos para pasar esa área y llegar al núcleo de las ruinas del cristalizador. Cuando lleguemos allí, podrías tomar los cristales del tesoro, que es lo que la alianza quiere de todos modos. Y yo podría tomar la llave del cristalizador, ¿qué te parece? Li Ming Tan dijo. Trato. Han Shen había decidido la respuesta con He Yan Ran hace unos minutos, por lo que estuvo de acuerdo sin dudarlo. Está bien, vamos entonces. Cuando estemos en el área, te diré en detalle qué hacer. No debemos perder el tiempo con esto, de lo contrario, los tres estaremos en peligro, dijo Li Ming Tan y salió del pasillo. Han Shen siguió a Li Ming Tan, sosteniendo la mano de He Yan Ran. Mirando a su alrededor, no pudo evitar elogiar la grandeza de la civilización cristalizador. Incluso ahora, la alianza difícilmente podría construir una arquitectura tan integrada que cubriera todo el planeta sin afectar el sistema de autorregulación del planeta, que era simplemente magnífico. Li Ming Tan abrió el camino con cuidado delante de ellos, diciéndoles qué tener en cuenta, para que no activaran el mecanismo de autodefensa en las ruinas. En poco tiempo, los tres llegaron a un abismo, que parecía no tener fondo y tenía varios kilómetros de ancho. Casi parecían las puertas del infierno. Desde lejos, podía haber un cuento de hadas como Castle que parecía haber sido diseñado para los gigantes. El castillo estaba conectado a su lado por un puente de cristal de un pie de largo. Parecía que los dos lados del acceso estaban conectados por un hilo. Al pasar este puente de cristal, podríamos llegar al núcleo de las ruinas de la realeza del cristalizador, dijo Li Ming Tan, señalando el castillo a lo lejos. ¿Podemos volar? Dijo Han Shen, desconcertado. Mira arriba, Li Ming Tan señaló el techo y dijo. La pareja miró hacia arriba y vio cristales verdes gigantes que colgaban del techo como candelabros, cada uno de más de diez pies de ancho y muy dedicados. Tan hermosos como eran, Li Ming Tan se puso pálido después de verlos.